¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Viviana con vos. Qué suerte que apareció con vida, qué suerte porque rezamos todos los argentinos, salvo la Ministra de Seguridad de la Nación. Enseguida vamos a poner su tuit que se enteró a las 10 y cuarto de la mañana. Todos nosotros rezando anoche y ella se enteró hoy por la tele a las 10 y media y lo dijo en un programa de televisión para morirse, ya lo vamos a poner. Pero mostrame la imagen por favor, Emi, porque apareció con vida, gracias a Dios, pero vivía en este lugar, mostrame este lugar tan precario, esta carpita. Esta es la imagen que tiene que avergonzar a todos los políticos, a uno por uno. Mientras tanto, el Ministerio de la Mujer gasta cientos de miles de pesos en tachos de basura. ¿Dónde estaba minoridad? ¿Dónde están los políticos que en plena campaña se sacan fotos con estos chicos pobres, llenos de mocos y sucios? Estamos en un sistema tan perverso que utiliza a los niños, que hace que los niños tengan una vida lamentable. Un cartonero le jugó a las escondidas a todos y finalmente una señora llamó al 911 y tuvo la pista. Ella fue. No fue todo ese show que vimos. El secuestrador fue denunciado en la justicia el año pasado por abusos a una niña de su familia. Con la excusa de la pandemia salieron de la cárcel infinidad, miles, cientos de asesinos, violadores, abusadores. Tienen que estar presos y de por vida los violadores. Y pensaba anoche y hoy a la mañana cuando mandaba a mi hija al colegio, digo, qué calvario, qué mal le habrá pasado mía. Pero ¿sabes qué? Pensaba su vida ya era un calvario. Así que nos va a contar su abogado enseguida qué fue lo que pasó y cómo está. Está en el Garrahan ahora haciéndole los estudios ginecológicos para ver si fue o no abusada. Maya es invisible, no tiene documentos, nunca fue al colegio, no tiene casa. Y ese personaje que la secuestró, que se la llevó, tampoco. Es analfabeto, es marginal, no tiene casa, no fue a la escuela. El día que hablé con la prima, el primer día, tuve la necesidad de preguntarle si Maya había ido alguna vez a la escuela. Porque presentí que nunca había ido. Y no me equivoqué, míralo. Otro lado, esto pasa lamentablemente todo el tiempo. Digo, vivía en condiciones dificilísimas. ¿Iba al colegio, Maya? No. No iba al colegio. No iba al colegio, digamos, más allá de la cuarentena o de la pandemia, por alguna razón en especial. No, no, siempre estaba con su mamá ella. Bueno, nunca fue al colegio y tiene siete años. Por suerte hoy la encontraba la policía y pasaba esto con Maya. Míralo. Vamos a ir. Tome la foto la cara. Desgraciado, desgraciado, desgraciado. Llévenla al médico. Tengo un masculino en la menor, tengo un masculino en la menor. Llévenla al médico, gracias a Dios. Gracias a Dios. Venía de llevarme a ir al jardín y di la vuelta porque digo, es que... Yo no, yo no... Y justo en la caja que estaba aquí, estaba llamando a 9-11. Yo vengo caminando. Desgraciado. Hijo de p***. No tienes... La cara del tipo. La cara de ustedes no. Ya está, mi amor. Ya, mami, ya. Ya, ya. Gracias. Dios, gracias a Dios. Al menos mal. Gracias, hermano. Llegaron justo. ¡Ey! ¡Ey! ¡La cara! ¡Vergüenza! Me pregunto qué van a hacer con Maya y con todas las Mayas de la Argentina. Ella necesita un hogar, ir a la escuela, tener una vida feliz y no vivir en semejante marginalidad. Mientras tanto, ayer yo preguntaba por la ministra de Seguridad. Hoy le veía en un canal de noticias diciendo que se enteró por la televisión que había aparecido Maya. Así como lo escuchás. Y a las 10 y cuarto de la mañana puso este tuit que después borró porque le dio mucha vergüenza ajena. ¿Lo podemos ver? Esta mañana fue hallada Maya tras un exhaustivo trabajo colectivo. La articulación entre jurisdicciones, el poder judicial de distintas agencias del Estado, conllevó una búsqueda exitosa. Ahora la niña se encuentra a resguardo y próxima a reencontrarse con su familia. ¡Qué sinvergüenza, ministra! Nosotros mandamos a nuestros hijos a la mañana al colegio y ya estábamos todos levantados a las 6 y media. Ni le cuento a la gente que se toma el tren, el colectivo, para ir a la obra y se levanta a las 4, a las 3 o a las 5. Y usted se enteró por televisión. Un país en vilo. Todos rezando. Y no la encontraron ustedes. Encontró la gente, el pueblo, los vecinos. Gracias a que los medios acompañamos y pusimos la foto de ella. ¿Cómo no van renunciando de a uno? ¿Sinvergüenzas? Fue allá tras un exhaustivo trabajo colectivo. Las pelotas. Te juro que te sacan las ganas de todo. Y después ese tuit que estás viendo lo borró porque le dio vergüenza. Mientras tanto el secretario de ella se presentó hoy, y más allá de mis diferencias con Bernie, que hicieron otro show con Santilli, le dijo que se fuera. Y se agarraron a las piñas y se putearon. En el medio de la conferencia de prensa. Esto decía Bernie hoy del secretario de la ministra de Seguridad de la Nación. Un país en vilo y ella enterándose a las 10 y cuarto de la mañana por televisión. Una vergüenza. Ponerme el tape y conversamos ya con el abogado. Su hipocresía y su inoperancia le hacían mucho mal a él y de la ministra, le hacían muy mal a la provincia de Buenos Aires. Estuvimos 24 horas buscando abajo de cada baldosa la provincia de Buenos Aires y nos dejaron solos. El haberla encontrado es producto de la coordinación que tuvimos con la fuerza del gobierno de la ciudad, que estuvimos trabajando 24 horas seguidas y una sociedad que necesitábamos involucrarla. Bueno, está Gómez Centurión también para conversar con nosotros hoy de este tema y de tantos otros. Gracias, Juan, por estar hoy con nosotros. Estuve mirando tus redes sociales y estuviste, venís muy picante, pero estuviste bien picante, sobre todo con este tema, que la verdad es muy deprimente. Pero ya conversamos con vos enseguida. Me voy a Diego de Nicolás, que está con Marina, porque como decíamos recién, y también le doy la bienvenida al abogado Rodolfo Baquet, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estamos también con nuestro móvil en el Garrahan para ver qué dice el resultado del estudio ginecológico que le están realizando en este momento a esta criatura que pasó unos días espantosos. Me voy al móvil. Diego, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Viviana? Buenas tardes. Y ella es Marina, Marina Kopruch, que hoy a la mañana había llevado a su nena a la escuela. Volvía de allí para su casa de regreso y, de repente, ¿con qué te encontraste, Marina? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, volvía de dejar a mi nena en el jardín y, bueno, iba por la calle La Plata y Buenos Aires y en esa esquina me lo cruzo y me pareció que era, así que di la vuelta a la manzana para agarrar otra vez Buenos Aires y veo que hay un camión, que es el chico también que lo reconoció. Así que empecé a seguirlo, llamé al 911, lo seguí seis, siete cuadras, hablando con la policía. Y, bueno, ahí a media cuadra de donde lo agarraron apareció el patrullero, bueno, le hice seña que era. Así que ahí lo redujeron. Fuiste por teléfono guiando a la policía hasta que llegaron. Sí, sí. Marina, ¿me escucha, Diego? Le estoy diciendo por dónde iba. Sí, ahí te está escuchando, Marina. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Marina, buenas tardes. Gracias por el móvil, por estar ahí. Digo, es impresionante todo el show mediático que se ha armado con las fuerzas y, sin embargo, vos, una vecina, encontraste a esta criatura que estaba hacía ya cuatro días en la calle con este secuestrador, o le preguntaremos en ese día al abogado cómo lo llamamos. Contanos la situación, porque vos lo estás contando de una manera como bastante relajada, pero, digo, habrá sido como muy shockeante estar frente a la persona que buscábamos hace cuatro días. Sí, en ese momento sí, muchos nervios. ¿Cómo fue? ¿Te diste cuenta enseguida? ¿Lo miraste varias veces? Contanos la situación, Marina. No, cuando lo crucé, bueno, me pareció que era, entonces por eso di la vuelta a la manzana. La nena no se veía, lo que me llamó la atención fue ese canastito de plástico que tenía atrás, que lo vi en, digamos, por los medios. Y, bueno, di la vuelta a la manzana y lo empecé a seguir. O sea, gracias a los medios apareció y la encontraron hoy. Es una cosa impresionante, Marina, porque, digo, si vos no hubieras visto la tele, si los medios no hubiéramos estado casi en cadena nacional buscándola, andás a ver si la encontrábamos. Y la nena estaba, ¿con qué cara? Sí. ¿Con qué humor? Estaba con frío. Contanos vos como mamá, Marina, ¿cómo la encontraste? ¿Cómo la viste? A la nena, bueno, en ese momento, cuando lo crucé en la bici, no la vi porque la nena estaba totalmente tapada con una caja de cartón. La veo, la vemos cuando la policía lo agarra a él y se cae la bici, ahí saca, la policía saca el cartón, la caja y ahí estaba la nena. ¿Cómo fue verlo? Pero hasta ese momento la nena no la había visto. ¿Cómo fue verlo a él? Tenés una nena, dijiste que la llevabas al jardín. ¿De qué edad es tu hija, Marina? Sí, cuatro años tiene mi nena. Cuatro años. Cuando lo viste a él, me imagino la sensación que tuviste por tu cabeza, por tu corazón, ¿no? Ponerte en el lugar de una mamá. No, sí, terrible. Bueno, sos una de las heroínas del día. Cuando ves que los políticos hacen show por televisión y se ponen la medalla, ¿qué pensás? ¿Qué sé yo? No sé. La verdad, no sé, lo importante también que apareció la nena. Muchísimas gracias, Marina. Te mando un abrazo y felicitaciones. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, Marina, contando, ¿no? Porque el show que vimos hoy, tenemos las placas, porque después se terminaron agarrando casi a las piñas, Bernie con el secretario. Sí, lo arrinconó, la verdad que lo arrinconó. Viene de larga data. Sí, claro, por supuesto. La pelea, digamos, verbal, y te digo siempre a esto, a un cachetito de llegar a las manos. Porque hay distintas maneras de ver la realidad. Digo, y esto se hace tan incompatible. No debiera ser así, ¿no? Porque la realidad es una y hace lo mismo y trabajan para el mismo gobierno. Claro, pero de hecho, trabajar, trabajar en conjunto con disidencias. Pero no se lo vio nunca trabajar en conjunto. Ni a Bernie con Villalba, imposible. Ni a Bernie con Sabina Frederick. Digo, hay fuerzas que están... No, no, aparte cuando vos escuchás a la ministra de Seguridad de la Nación diciendo que se enteró por televisión. Uno imagina que un funcionario tiene información privilegiada, ¿no? Privilegiada, que estuviste sin dormir toda la noche, porque, digamos, esta criatura apareció viva, gracias a Dios, pero podía haber aparecido muerta. Ya no entendemos. Y en ese caso, ¿qué haces? ¿Cómo dormiste tranquila? Le digo a la ministra, ¿cómo durmió tranquila y se levantó y a las 10 y cuarto pone un tuit que después borra? Poneme las placas, por favor, esta. O sea, su hipocresía e inoperancia le hacen mal a la provincia. ¿Se fue casi a las manos con el secretario? Sí, sí, sí. Salí de acá, sacate el trajecito. Digamos, quiero calle. Si estuviera a su cargo, si Villalba estuviera a cargo de Bernie, lógicamente no estaba en esa posición, llegando en un helicóptero de la Policía Federal. Ahora, igual uno piensa esto, Juan, y ya te dejo. Digo, uno piensa si, con un caso tan mediático, donde la opinión pública, donde la Argentina entera estaba pendiente de esto, la ministra de Seguridad se entera por televisión, no tiene contacto con Bernie, ni con Santilli, ni con casi nadie prácticamente, ¿qué le queda a la gente que claramente no sale por televisión nunca porque sus casos son invisibilizados? No, y además esta idea de que lo termine arreglando una vecina que estaba paseando por una calle donde el otro estaba suelto. Que caminó siete cuadras. Claro, y que lo tuvo que percibir. Hasta que llegó un policía, después del circo que vimos anoche. Lo terminó acorralando una vecina. Es decir, la vecina lo terminó dominando al secuestrador. Siete cuadras caminó atrás de la menor y del secuestrador. Una locura. Y además, el circo que vimos anoche, un despliegue policial, no sé qué cantidad de efectivos ustedes por ahí en el barco. Era un disparate, no sé cuánto. Ayer había cerca de 750 efectivos de los 1.400 que hubo desde un inicio, trabajando en todo el operativo. Y terminamos dependiendo de un perro para que pudieran encontrar a la menor. Es así. Poneme por hablar y ya conversamos con el abogado, con el doctor Baque. Pero poneme la otra placa de Berni, por favor. Donde dice que nos dejaron solos. Nos dejaron solos. Ahora, Vivi, puede haber grieta en cómo arreglamos algunos problemas, en las discusiones ideológicas. Ahora, en términos de seguridad no puede haber grieta, digamos. Porque no hay mucho para discutir. O sea, son el mismo gobierno. Claro, no puede haber grieta interna, ni puede haber grieta con otros partidos. Me parece que... O sea, en la misma boleta la gente votó a la misma persona. A ver, vos podés tener diferencias. Pero con diferencias, digo, te encolumnás detrás de cada funcionario que esté armando el operativo. Ahora, Cristina, por supuesto, eligió a Kicillof y por lo tanto a Berni. Y Alberto eligió a Frédéric. O sea, hoy a Frédéric no la echan, no la corren. Es una funcionaria que claramente no funciona hace mucho tiempo. Totalmente. Alguien me dijo el otro día, mira, que yo lo conté el lunes, Cristina no se está metiendo. Porque si Cristina se metiera de verdad en el gobierno de Alberto, ya hay cinco o seis funcionarios que no funcionan, que están afuera. Vamos a hablar después también de las vacunas, que la provincia dice que le quedan hasta el lunes. Tampoco sabemos cuántas y Bisotti no da la cara ni Cafiero. Pero digo, la verdad que, que diga, nos dejaron solos. Sí. Es muy fuerte. Es fuerte. Es fuerte y además... Capaz fue un caso que conmovió a la sociedad. Sí, hay algo que no se le habrá pasado a todos seguramente. Cuando nos despertábamos estos días, mientras buscaban a Maya, que era lo primero que uno hacía. Ver si había alguna noticia. Sí, claro. Digo, como ciudadano, como periodista, cualquiera estaba pendiente. Era el tema del que hablaba el país. Y va a seguir hablando el país. Ahora, ¿nos podemos dar el lujo de tener un funcionario que se entere por televisión? No, es una vergüenza. Porque hay información privilegiada, perdón. A las siete de la mañana empezamos a tener las primeras informaciones que daban cuenta de que habrían hallado a Maya. Digo, información que ya empezaba a circular. Pero ya ponele que esa información no la tuvieras. El que ponía la tele a las ocho de la mañana, yo te digo, ocho menos diez, puse la tele después de que mi hija bajó para ir al colegio. Y ya ocho menos diez habría aparecido. Ya empezaba, digo, ¿a qué se levanta la ministra? Es un horario, digo, más allá de la información que vos podías tener extra, como periodista. Ya la tele te estaba contando a las ocho menos diez, hasta las ocho y cuarto, que yo llamé a nuestro productor. Che, apareció. Y si lo están diciendo en la tele, se supone que es así. No le informan los ministerios de las provincias, no le informan su propio ministerio, no le informan los servicios de inteligencia. Son doscientas cosas las que fallaron en el medio. Doctor, doctor, finalmente, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, gracias por estar. Buenas tardes, gracias a ustedes. Falló todo, pero no falló como siempre la gente, porque a Maya la encontró la gente, el pueblo. Ah, qué tema, Miriam, qué tema. Pero, ¿qué me va a decir? Que la encontraron Bernie, Frederick y no. ¿Ya me va a empezar a pelear? No, no, sí, lo quiero pelear, lo voy a pelear. Lo voy a pelear porque... Me encanta el encuentro de las almas en el disenso. No, pero ¿sabe qué pasa? Usted es el abogado de la familia. No, no, pero qué... No, no lo quiero pelear, ¿sabe qué quiero? Yo estoy sin dormir. Vamos a empezar por ahí, estoy vestido igual que ayer. Me imagino. Porque de acá, de anoche, estuve participando con la familia, me llamó a hacer la familia, yo colaboro ahí en Sildañez con una organización y me llamaron a ver si podía ayudar a mediatizar, porque ahora vengo con el tema Maradona un poco más mediático, si podía ayudar con una mediatización y fui a ayudar y bueno, terminé involucrado. Pero le juro que no me quiero pelear con usted, pero ¿sabe qué me pasa? Usted no tiene la culpa, usted es el abogado. Ya quiere pelear. ¿Cómo? No, pero ¿sabe qué? No, me iría, le digo la verdad, a boxear con los políticos, con los abarones del conurbano, me voy a boxear con cualquiera, porque le digo la verdad, la sensación que tengo es de un abandono y se lo dice una persona que tiene acceso a montones de cosas que no tiene ni María, ni la madre, ni la gente que vive en Lugano y en tantos lugares del país. La escucho, Viviana, y sé... Pero le digo que hoy a la mañana, cuando escuché a la ministra decir que se enteró por la televisión, les juro que me sentí una estúpida, porque digo, ¿cómo se siente el argentino? Esta señora que la encuentra, que encima le da vergüenza a opinar de los políticos, es para hacer una gran autocrítica, pero de todos, pero nosotros colaboramos con los impuestos, el Estado está ausente, lo encontraron los vecinos, doctor. Ahí, bueno, vamos... Son muchos temas. Yo ya la escuché a usted, ahora yo le voy a pedir... Por favor. No sé si a veces tutearte o no, Viviana, así que vamos a ir en las dos. Sí, tuteame, tuteame, tuteame. Bueno, yo te voy a dar mi opinión de un tipo apolítico, que me gusta la abogacía penal, me llamaron para esto, me sumé a colaborar, y lo que yo vi es que para que esta señora pueda encontrarla, pueda encontrarla a la nena, hubo una gran campaña de difusión de los medios de comunicación, mostrando inclusive la foto, que después dicen, ¿cómo van a mostrar la foto de la nena? Unos absurdos, una terrible, pero no una campaña de difusión a nivel local. Yo me cansé de atender radios de Salta, Córdoba, Tierra del Fuego, estaba todo el país. Y uno dice, usted, le da prioridad a los medios de capital. Le digo, no, porque por ahí usted, de Tucumán, tiene algún pariente de Tucumán en la zona de Luján, le dice, ¿viste? ¿Lo viste? Porque era así, el país estaba en una sinergia total. Entonces, hubo una gran campaña de comunicación de los periodistas. Gracias a eso Marina los encontró. Por supuesto. Un corte de ruta de la autopista que nos movilizó, porque hay 1.500 chicos desaparecidos hoy. ¿Cuántos? Igual que mayas. 1.500. Dios mío, qué horror. Hay otras mayas en la calle hoy viviendo y sufriendo el frío. Totalmente. Entonces. 1.500 denunciados. Sí, que no, que... Sí, correcto, puede ser más. Yo quiero dejar algo claro... Y termino, pero termino, termino. Pero también, yo, humildemente, que anoche, que estoy sin dormir y que anoche vi que estaba, más allá de, como dijo usted, de su diferencia, Bernie, el jefe de policía, García, que estaban yendo, mandando a ver una tapera, a ver una cueva, un lugar abandonado, donde encontraron en un momento dado de la madrugada una ropa que la madre reconoció que podía ser de este chacal, pero que los perros no reconocían la presencia de mayas en el lugar. Yo los vi... Yo estuve... A mí se me fue la madrugada, a las 7 de la mañana, ya empecé a hablar con la prensa, avisando de que ya había aparecido en cámaras el martes. ¿Estaba encaminada la búsqueda? Digo, si no aparecía Marina. Eso. Si no aparecía Marina. Ahí está. Todo el tiempo, desde ayer a la tarde, se estuvo diciendo que esta era la zona. Por eso digo que la policía... Bueno, pero hay 300 cámaras y horas y horas de grabación que muestran que fue para esa zona. Digo, tampoco es un descubrimiento de un gran inventor. Es decir, fueron al oeste porque en el oeste también encontraban un primo, porque tienen familia en Luján. Está bien, bueno, pero eso es investigación, porque si no, o leemos la borra de café, o leemos la borra de café. Yo diciendo con Viviana, para mí no fue un show, pero si no aparecía Marina, yo me pregunto. Y ahí voy, a ver, a ver, a ver, a ver, lo puedo bancar a Rambo Berni, no, lo puedo bancar a Rambo Berni, perdón. Lo de Berni y Santilli ayer para mí fue importantísimo. Sí, perfecto, sí, perfecto. Pero la verdad es que los que los encuentran es una vecina. Y es lo lógico, si hay más habitantes en la provincia de Buenos Aires que policías. ¿Pero cómo que va a ser lo lógico, doctor? Es lo lógico que a una persona que va a ser... Y sí, Viviana, es lo lógico, porque si va circulando lo que hubo un policía cerca para detenerlo, lo que hubo un policía para... no, pero divididos por cuadrículas... Bueno, Iván, yo vi policías que iban con el celular, con la linterna, o sea, era... A ver, doctor, apareció, estamos felices, pero está bueno que discutamos, porque también el uso político que le están dando a esta criatura es impresionante. Esa es otra cosa. A ese show me refiero yo, a ese show me refiero yo, o sea, apareció con vida, Dios quiera que no le hayan hecho nada, todo eso... Ahora, ya después de subirse a la criatura me da mucha... Yo llego hasta que la buscaron. Perdón, la logística de un cartonero vulneró todas las fuerzas de seguridad. Sí. Es el mensaje que tenemos que mirar. Pero Poliga tiene una explicación. Por lo mismo que no sabía que lo estaban buscando. Por lo mismo que no sabían que lo estaban buscando. Le hago una pregunta. Te termino. Como no tenía red de contactos y como no tenía teléfono y no tenía comunicación ni medios de comunicación, hoy salió a pedalear con la nena tranquilamente, porque si no hubiese estado escondido y tampoco lo hubiésemos podido encontrar hoy. O sea, tenemos que agradecer un segundo factor que sería a que el secuestrador estaba desentendido y desconectado del mundo. Claro. Por eso también demoraba en encontrarse. Porque hoy es más fácil encontrarte a vos con las redes sociales y con la geolocalización que a esta gente. No, hombre, porque una persona que tiene... Está preparada para vivir en la marginalidad, que conoce el terreno, que conoce la zona, que tiene una gran capacidad física, porque llegó pedaleando hasta allá, yo no llego ni de casualidad, que había dejado tirada una bicicleta que hasta el jueves andaba. Un secuestrador que quiere secuestrar no anda con el celular. porque sabe que es absolutamente rastreable, lo hubiera tirado, digamos. Estamos hablando de un tipo... No tiene celular. No, por eso. No llegó a eso. Pero no es cierto, que si hubiera tenido celular hubiera sido más fácil rastrearlo porque lo deja. Por eso, entonces, mucho más... Pero yo digo, la ministra de Seguridad no solo se enteró por la televisión de que la nena apareció, se enteró de que la nena existe, porque no tiene documento, se enteró por la televisión de que desapareció, y se enteró por la televisión de que apareció. Este es el Estado argentino. Yo esa parte de la política se las dejo a ustedes, porque... Pero, perdón, usted es un ciudadano como nosotros. Sí, sí, pero usted me invitó... Cuando usted me invite a hablar de política, cuando usted me invite a hablar de la búsqueda... No, pero a usted le da miedo, pero estamos... Yo estoy contento de la búsqueda. Pero a ver, a ver... Usted si quiere peleeme, pero yo le quiero decir que... Que como todos... No, estamos todos. O sea, el tema es... Mire, yo escribí en las redes sociales, apareció... Todo lo que sigue después es tristísimo, porque está lleno de... Pero digo, apareció, y Dios quiera que cuando salgan del Garrahan digan que no le pasó nada, que este tipo no la tocó, Dios quiera. Ahora, todo es política. Sí, claro, obvio. Todo es política. Y el show que hicieron con su defendida es política. ¿Le da miedo meterse con el barro político? No, por eso. De Dios para abajo no le estemos nada. Pero digo, por eso, pero ha defendido a una madre y a una hija, desde la marginalidad total. Estoy defendiendo el accionar de ese policía que cuando está la mujer está cerca y lo detiene. Ah, por supuesto, por supuesto. No estamos hablando del policía que va a dar un mango que vive... No, no estoy en una chicana, no. No, por eso digo, estamos hablando de... No, estamos en un nivel más alto de la conversación como para entrar en chicana. Digo, estoy contento de que había un policía cerca, porque lo viví. Si no lo hubiese vivido... Yo conozco... Perdón, yo conozco... Acá está, estos policías, pero me saco el sombrero, me levanto y los aplaudo. La mujer como le pone la cajera. De todos los que participaron. Por favor, eso por supuesto. El lugar donde encontraron a Maya, yo lo conozco perfectamente bien. Ahí me va a llevar ventaja con él. Sí, conozco... Es pleno centro de Luján. Sí. Es realmente una barbaridad que no haya... Cerca de la universidad, un parque no transitado a esa hora, pero... En los galpones abandonados de los... ¿A cuánto está de ahí? Doctor, aquí le puedo hacer una pregunta puntual. Perdón, queda mucha... ¿Cuál es la carátula, digamos? ¿De qué se lo acusa? Justamente la... Porque no me digan que el que va a salir en tres días, pues me va a gastar. Es su fracción de menores. Perdón, la pregunta es, ¿por qué delito lo va a indagar la doctora Galetti? ¿No? Es 142 bis, supongo yo. Hoy te escuché y coincido con vos. Aclaremos a la gente que nos está viendo, técnicamente... Perdón, hablémosle a la gente, porque el 142 bis prevé una pena de 5 a 15 años de prisión y si el menor tiene menos de 18 años, prevé un agravante de 10 a 25 años de prisión. Estimo que la doctora Galetti va a ir por ahí y no por el 147 que prevé otro tipo de calificación. Pero bueno, coincidimos con el doctor, supongo que en estas horas va a ser indagado, ¿no? La carátula, ¿cuál es la carátula? Yo creo que están esperando la felicia. Primero, para ver si hay acceso carnal o no. Pero eso agravaría la cosa de mínima. Y sí, claro, y va a haber un concurso real. Exacto. Están esperando, pero no creo que pasen más de 24 horas, colega, que está siendo indagado. Perdón, doctor, pero usted como abogado de la familia, ya habló con la madre, con la abuela, ¿qué le contaron? ¿Usted sabe lo que nosotros no sabemos y la gente que está mirando quiere saber? Yo cuento todo, ¿de qué quiere saber? Quiero saber qué le contó la madre, por ejemplo. Primero, la madre, cuando dicen, bueno, él la llevaba a comprar, mostramos un video, le prometí a la bicicleta que le iba a llevar al zoológico. La nena fue porque la mamá le dijo, llévatela, lo que nunca imaginó que se le iba a llevar tres días. Claro, es así. Estamos ante un perfecto, más allá de un consumo de pasta base, de una disminución de las facultades mentales, de un perfecto psicópata de manual. La mamá de la nena también consumía drogas. Sí, pero me voy a detener en él. Él se acercó hace un mes a un lugar que le llaman los contenedores, que es donde van a cartonear y a cirugiar, con muy buenos modales, muy educados. Todo el mundo dice, hola, doñita, doña, tomamos un matecito, doñita. Un perfecto de manual. Y fue avanzando en la confianza de dos personas vulnerables e invisibles, la madre y la hija, a partir de, voy a comprar una factura, voy a comprar un poco de pan. Cuando ella, la madre, iba a buscar la comida, los comedores comunitarios hacían la cola para él también. Entonces él decía, la llevo hasta la esquina, a la plaza, y te esperamos. Hubo toda una preparación. ¿Y cuál es la responsabilidad de la madre, entonces? No, bueno, y ahí viene. Entonces le dice ese día, el lunes, tiene una bicicleta la nena, y le dice, te conseguí cirugiando una más linda y mejor, la vamos a ir a cambiar. Vamos, cruzamos, la cambiamos y volvemos. Así fue con el motivo que lo dejó que lo llevara. ¿Para usted fue planificado? Sin duda. Planificado, planificado con qué finalidad. Si dice que hay preparación, hay intención. No, no, está bien, está bien. Digo, fue preparando el terreno. Fue planificado. Sin duda. ¿Cuál era la intención, según su parecer y por la información que tiene? No, no, información no, porque hoy con la nena, yo después les cuento, hablé nada. Para mí es de manual que estos son perversos sexuales, es de manual. Esperemos que no haya llegado a tener ningún acceso, que roguemos a Dios que no hayan podido cometerlo, o que sea un loco místico que se haya creído el padre o el hermano mayor. Lo que nos sorprendió, doctor, fue que en las imágenes que veíamos, que tampoco fueron tantas, se la veía la nena como relajada. Si uno no supiera que es un personaje de esas características, uno viéndolo podría decir, es el padre, es el tío. Pero hay que ver a que está acostumbrada la nena. No, 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 por eso digo. Por eso digo. Son de manual. ¿Se acuerdan de aquel famoso violador venezolano que actuaba cerca de la biblioteca, que las llevaba a comprar con las tarjetas de crédito y le hacía comprar en Garbarino con la propia tarjeta de crédito a las víctimas después de abusarlas y violarlas? Después búsquenlo. Hay algunos que son de manual. Doctor, corríjame a ver si es así o no. Por estas horas la nena está siendo revisada en el hospital de Garrahan. Sí. Se va a quedar hasta mañana por el test de COVID. Pasa la noche. Correcto. De ahí se va a determinar si fue abusada sexualmente. Y cuando hablamos de abuso sexual, para que la gente entienda, el artículo 119 del Código Penal no solamente prevé la violación. Puede haber abuso sexual de diferentes formas, aunque no exista la penetración. Entonces, lo que se busca determinar es eso porque ahí abrió un agravante y ya la indagatoria sería bajo otra calificación, además del 142 bis. Sí, estamos todos esperando y rogando que no pase. Así que... Otro punto central es, de acuerdo a lo que usted estaba refiriendo, es muy probable que la defensa de este hombre pida la inimputabilidad, ¿no? Claramente. Seguro, seguro lo que haría un defensor ante las pruebas tan contundentes. Yo no creo que sea inimputable. Yo coincido, pero bueno... Sí, es imputable, sí. Sí, no creo que sea inimputable. Sí, porque hoy no tiene una declaración de insanía. ¿Cuánto le correspondería de cárcel a un tipo que ya además tiene antecedentes? Porque la verdad que lo que más indigna también es que este tipo ya tenía antecedentes. Yo llamé a Cañuelas al juez Rizo, un excelente juez que ahora está en... que colocaron en Cañuelas con esta descentralización de la justicia, me comentó que tenía una denuncia de la expareja por una tentativa de violación a la hija de la expareja... En 2020, fue en cuarentena. Sí, en cuarentena y que estaba tramitando en la fiscalía descentralizada de Guernica, que hubo un problema de competencia. Al juzgado no había llegado, se enteraron ayer cuando la prensa comunicó porque no había llegado la causa... No, pero mire, en un rato voy a conversar con Gómez Centurión, mostrámelo a Gómez Centurión, está escuchando con atención, voy viendo sus caras, me voy a sentar en un rato, en un mano a mano. Pero, o sea, ¿cómo puede ser, doctor? Y no me he peleado con usted, ¿eh? No, obvio. Pero le digo que me viene bárbaro, pero me dan ganas, igual me dan un poco ganas de pelearlo. A mí me gusta igual. No, le digo que me... Quiero acercarse con él. Necesito hacer catarsis con un... ¿Cómo que se enteran todos por la televisión, por los medios, no se enteran? O sea, salimos a la calle todos los días, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros compañeros, salimos a la calle, nos pueden violar, matar, y esos que nos violan, que nos matan, van y violan a otro, y entonces se enteran por la tele. La ministra de Seguridad tiene que renunciar hoy. O sea, ya puso la renuncia a Lozardo, que la ponga ella, que se la pide el presidente. Nos sentimos unos boludos. ¿Me entiende lo que le digo? Lo que le acabe... O sea, unos boludos con cómo uno cuida tanto a sus hijos. Porque yo puedo entender que esta marginalidad ya es una cosa que la vemos, tratamos de entenderla, pero no podemos creer como una madre que toma a Paco vive en esa carpa con un señor con el que debe tener relaciones sexuales mientras su hija mira, mientras viene un psicópata que se la lleva, que no sabemos si abusó de ella. Digo, todo eso pasa, pero digo, la justicia no puede ser tan injusta. Porque entonces salimos a la calle y... Yo les juro que hoy me pasó con mucha gente con la que hablé. Y estamos todos, no importa la clase social, o sea, hablo del laburante, del camarógrafo, del técnico, del señor que está en la puerta y de la gente que recién me decían que me vienen a buscar a mí porque me vienen a contar las denuncias a mí para que yo las ponga en la tele. A mí, como si yo fuera la ministra de Justicia. Estamos hartos. O sea, ¿cuál es la respuesta que la justicia nos da? ¿Una ministra que dice eso? ¿Usted qué piensa de Frederick como abogado? ¿Debería renunciar? Jueguesela, doctor. Tiene un caso que sí, tiene un caso que mantuvo en vilo un país. Mire, no mire a Red, tenemos focos nada más. Jueguesela. Pero yo me la juego, digo, tiene que renunciar. No tiene que renunciar. Dígame, ¿va a cambiar la opinión mía? No, pero quiero saber qué piensa usted. Me gusta saber qué... Si yo fuera la abogada de Maya... Yo siendo el abogado, primero busqué que... Y le vuelvo a repetir. Viviana, te lo vuelvo a repetir. Pero a la ministra le sale hoy y le dice a las diez y media que no sabe nada. Primero. Segundo, lo que busco a partir de ahora es la mayor cantidad de acceso a seguridad, justicia, educación y confort de Maya. Todo lo que pueda hacer es lo que voy a... ¿Y qué le ofrece? ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrece? ¿Qué le voy a hacer yo pidiendo la renuncia de Frederick o no? Porque yo le cuento que Frederick, el día que mataron a Roldán, al inspector Roldán, ¿se acuerdan? En un lugar muy paquete de la ciudad de Buenos Aires, la que llamó a esa mujer el fin de semana fui yo. No tenía ni computadora a su hijo. ¿Y sabe qué? Ni Frederick que le prometió. Hasta una casa, lo voy a decir, hasta una casa le prometió. Una casa le prometió. El día que le entregó una bandera, todo mentira. Entonces digo, ya... Claro, bueno, usted tiene información. Vos tenés información que uno desconoce. Y entonces tenés con una... Vengo porque llamo a la viuda del inspector Roldán y le pregunto qué es lo que debían hacer ellos. Bueno, porque yo vivía la canosa, lo llamo a Fito Baquet y le dice quién. No, usted está en los medios, doctor. Ahora, ahora tomé un poquito más de visibilidad. Vamos a ser honestos. Pero aproveche la visibilidad. Y sí, me sumé, estuve, vine, creo que colaboré con un granito de arena en la difusión, la constante difusión, atendiendo a todo el mundo, dándole... ¿Me permitís? Mira, si no fuera... Lo vas a tirar en un centro. No lo voy a tirar en un centro. ¿No? Sí. No. Voy a destacar algo. Si no fuera un perfil, si no fuera el perfil de Fito, que volvió a colocar el tema en un primer lugar, no para los medios, para que se despierten algunos funcionarios, yo no sé si el final era este. Punto uno. Punto para Baquet. Punto dos. Gracias. Si no quiere hablar de Frédéric, ¿qué no funciona en la justicia y en la policía? Porque digo, son dos ministerios. El de Lozardo todavía sigue siendo ministra, ¿no? Creo que ya puso la renuncia. No, 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 no. Digo, ya salió, pero todavía Soria no asumió. Exacto. No asumió el otro, digamos. Soria no sé dónde está. El Ministerio de Seguridad está directamente ligado, o sea, la labor de Frédéric está directamente ligada a su trabajo como abogado. O sea, seguridad y justicia para usted es todo. Digo, ¿qué cosas no funcionan? La justicia estuvo paralizada en la pandemia, fue vergonzoso el año pasado lo de la justicia. Pero que no funciona en la justicia de todos los días. Pero voy a decir esto. Y en la policía, y en la seguridad. Para que se entienda. Sí. Yo me siento culpable también de lo de Maya. Te lo juro, por eso es que yo me siento... ¿Por qué se siente culpable? Porque es un tema que podemos reflexionar juntos. Porque mire que nosotros pagamos impuestas. Porque sigue habiendo Mayas, y las miramos, y son invisibles. Pero para mí, yo hablo para mí, no hablo... No, para todos. Yo hablo desde mí. Y no hago todo lo que podría hacer. Pero es un Estado que no está presente. Está bien, el Estado por supuesto que está mal. No alcanza nada. No sé si hago todo. Yo digo yo, Fito Baquet, yo no sé si hago todo lo que puedo. Hago bastante, creo que sí. Todo lo que podría hacer, no lo sé. Doctor, y cuando... Para que pase esto, esta es la Argentina que duele. Yo les digo algo. Hoy cuando yo la escuché a la madre, trato de no hablar mucho porque me vas a quebrar. Que le dijo al asistente social, denle el documento. Yo no salgo de Sildañe porque no sé manejar, yo no sé usar la sube, no sé leer, no sé escribir. Le decía a la madre, denle el documento a mi hija. Yo salí dos veces nada más de Sildañe. Una vez que fui con mi marido, el padre de otra hija, hasta Jujuy. Y una vez que fui caminando a Luján. Yo no conozco otro lugar. Entonces, cuando hay gente acá, en Buenos Aires, digo, ¿qué voy a estar yo pidiéndole a Frédéric? Hoy no, mañana. Me invitas, Viviana, y vengo y te digo... Quédese tranquilo que se lo pido yo. Y yo te digo todo lo que quiera. Pero hoy, hoy yo todavía tengo un dolor porque vi cosas. Y ahora... Y ahora... Una cosa, una cosa, como mamá se lo pregunto. Porque no hay nada más desesperante que a la madre le saquen un hijo. O sea, no debe haber nada peor que te arranquen un hijo. Después de los hijos uno conoce el miedo. Ahí sí, ahí hay miedo. Pero, ¿qué se va a hacer con esa madre ahora? ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Qué cree usted que va a hacer la justicia? Debería entregársela a algún familiar cercano, a alguna tía, a la abuela. A la abuela. ¿Está? No se la puede entregar a la madre, aunque me esté escuchando. A la madre hay que ayudarla, hay que hacerle un tratamiento. Hay que ayudarla a que deje la dependencia de la droga. Y a la nena darle un hogar con contención de afecto. O sea, ¿usted cree que María no podría volver con su mamá? Sí, tiene que volver con la mamá, pero con alguien más. Con alguien más. No puede volver ahí. Ahí estamos viendo. A esa choza no puede vivir y tampoco está en condiciones anímicas la madre de poder ayudarla sola. ¿Quién es el que tiene la tutela? Perdón, la tutela. No, ahora la tenía la madre, pero para mí va... No, es la madre. Hoy he hablado con funcionarios de la ciudad. Y acá también hay que hacer un punto, ¿no? 19.000 intervenciones. ¿Sí? Del área que tiene que ver con niñas, niñas y adolescentes. 19.000 intervenciones en febrero. Digo, a mí no me alcanzan las intervenciones. Ni de la ciudad de Buenos Aires, ni de la provincia, ni de la nación, ni de ninguna provincia. ¿Cómo se resolvieron esas intervenciones? Porque hay 1.500 chicos desaparecidos. ¿Sí? Sí. 1.509. Denunciados. Denunciados. Puede haber más. Puede haber muchos más. La pregunta es, hoy escuchaba a Adriana Martínez Bedini, del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué se hace? Porque está bien, no es una opción hoy ir con la familia. Digo, ¿qué se hace mientras tanto? ¿Qué se hace para evitar los casos como el de Maya? Me pregunto. Digo, para que no veamos indiferencia de ningún distrito. Acá no hay política. Yo voy a disentir con ustedes, en parte, hablamos de funcionarios. Cambiamos, renuncia a Frederick o la echan. Ponen a otro y es lo mismo. Lo que no funciona es el sistema. Está caído el sistema en el país. Entonces, por ejemplo, debatíamos ayer, día lunes. Sí, pero igual no es lo mismo que un ministro o una ministra esté atento a un caso. Claro, que funciona, que no funcione. La indiferencia y la empatía son dos cosas que tienen nada que ver. Pero a las diez y media vos decís que se enteró Frederick. Yo estoy sin dormir, con la misma ropa de ayer. Pero le dio tanta vergüenza que borró el tuit, doctor. ¿Qué querés que opine? ¿Qué querés que opine? Yo, inmediatamente, si estuve toda la madrugada y salí a avisarle cuando fui corriendo, que me dijeron doctor, doctor, y le hice así a los periodistas para que se quiera. ¿Quién le avisó a usted? ¿Quién le avisó a usted? No, yo estaba ahí, yo estuve toda la madrugada con Bernie y con el jefe de policía. ¿En esa combi que tienen? ¿En un camión? Mire, 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 lémelo, Bataglia, que acá tengo medio chicata. Esta mañana fue hallada Maya tras un exhaustivo trabajo colectivo. La articulación entre jurisdicciones, el Poder Judicial y distintas agencias del Estado conllevó una búsqueda exitosa. Ahora la niña se encuentra a resguardo y próxima a reencontrarse con su familia. La foto de Maya, la que a través de los medios logró que se difundiera el caso y dice, hallada. Este tuit fue borrado. No, este tuit fue borrado después. Si pones hallada con el sello, como lo logramos. Y lo borró porque le dio vergüenza. Ahí sí, ni siquiera es eso. Pagado. Como si dijera pagado. Claro, ya está. Como si te hiciera pagado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con dos personajes que realmente se han incorporado a nuestra vida. Porque hoy viendo a la oficial Marianela Ledesma agarrar, darle su chaqueta para abrigar a la nena, nos conmovió y también a Diego Álvarez, el sargento, acompañarle y participar de la detención de este hombre. La verdad es que nos tocaron muy de cerca y la verdad es que forman parte casi de esta historia. Lo está escuchando Viviana Canosa en A24. Felicitaciones. Si nos pueden subir un poquito el retorno en el piso que no los escuchamos. Bueno, felicitaciones. Voy a arrancar con la dama. La verdad que cuando te vimos esta mañana a ponerle el abrigo, dijimos, qué gesto tan maternal. Ayer decíamos, se fue con un short y una musculosa, ¿viste? Y las mujeres estábamos con esas cosas. Y tu gesto fue una maravilla. Felicitaciones a los dos. Y me gustaría que nos cuenten ese momento, cómo lo vivieron, cómo lo vibraron juntos. Te escucho. Bueno, la verdad que fue algo con muchas emociones al mismo tiempo. Algo que por ahí no se podría describir con una sola palabra. Simplemente quizás felicidad de poder haber encontrado a la menor viva y poder restituírsela a su mamá. No sé si quizás fue instinto materno, pero fue ver la imagen de una de mis sobrinas y querer refugiarla en mis brazos y darle contención por toda la situación que había pasado. ¿Qué edad tenés? Se te ve muy joven. 29 años tengo. Sos muy joven. Ya te habían pasado, calculo, un montón de historias. No sé sé cuánto que sos policía, pero como esta, me imagino que no tantas, no tan emocionantes, con un final aparentemente feliz. Por lo menos apareció viva. Ahora veremos qué dicen en el hospital, ¿no? Digo, ¿cómo fue ese momento en el que vos sentís que, no sé, que la recuperaste, que la recuperamos, que estaba viva? Que podía contar lo que le había pasado. Y realmente estaba en shock porque en lo que es mi carrera en policía es la primera vez que me sucede una situación así y fue algo sumamente emocionante que la verdad que todavía estoy atónita que no puedo como reconstruir las ideas, digamos. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la sentiste en ese momento a ella? ¿Con mucho miedo, con mucho frío, todo junto? No, ella simplemente tenía frío. Y cuando mi compañero reduce a este masculino, se cae la bicicleta y, bueno, por ese impacto es que la nena llora y me dice que quiere ir con su mamá. Pero después ella se mostró sumamente tranquila. Perdón, perdón, esto no lo sabía. Ella pide por su mamá. Sí, exactamente. ¿Cómo te dijo? Qué fuerte. Y, bueno, y mostraba signos de tener hambre. Entonces yo le pregunto, ¿hace cuánto no comés? Y me dice tres días. Entonces son los días que la nena era buscada intensamente. O sea, perdón, se me pone la piel de gallina. Se me pone la piel de gallina, estamos con el abogado de Maya y la verdad es que, primero, es, digo, cuando una nena o un nene, ¿no? Cuando un hijo dice, quiero con mi mamá o dónde está mi mamá y te dice que no comió en esos tres días. Tenía noción del tiempo que estaba pasando. Tenía, claro, sabía, iba, ella sabía, ¿entendés cómo iba pasando el día a la noche? Es conectada de todo, ¿eh? Claro, una nena de siete años, pero que, ¿no, doctor? Muy viva y un piojito. Después te voy a contar la primera charla, la vamos a escuchar primero, que tuvieron, que yo las comuniqué telefónicamente. Ahora nos va a contar el doctor. O sea, ella te pide por la mamá, te dice que hace tres días que no come. ¿Y se la llevaron a comer algo? ¿Le dieron algo de comer? Sí, ella me preguntó si... Sí, sí, sí. Le dimos de comer, desayunó y por suerte pudo apaciguar un poco el hambre. ¿Qué comió? ¿Qué le dieron? ¿Quién le dio la comida? Bueno, primeramente fuimos al hospital de Luján, donde ahí le dieron un desayuno, un té con leche, un pedazo de pan. Y después vinimos acá a la dependencia, donde también se le hizo otro desayuno, con facturas, y ella estaba contenta porque estaba comiendo. Te estoy mirando en la foto, también quiero conversar con el otro héroe, pero la foto que estamos viendo es la gorda Upa tuyo con una manta. Ella siempre se la vio como con una sonrisa en la cara, como aliviada, pero me quedé pensando así como el otro día me quedé con que no había ido nunca al colegio, que no era escolarizada. Ahora con el tema de su mamá, esto que hablábamos con el doctor antes, más allá de cómo sean las mamás, un chico siempre necesita estar con su madre. Por eso habrá que ver cómo se hace, cómo se le ayuda a la madre. Le pregunto a tu compañero cómo lo vivió. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar ahí, los felicito, ya se los dije recién. Contame cómo lo fuiste viviendo vos. Buenas tardes. Lo mismo que mi compañera. Emoción, emoción haberla encontrado con vida y al mismo tiempo también poder haber agarrado al masculino. Contame, contame cómo fue encontrarlo a él, porque yo escuchaba lo que iba diciendo, que hoy lo pusimos y lo pusieron todos los medios, la persona que va filmando, ¿no? Eso que estamos ahí escuchando y viendo. ¿Cómo fue? ¿Qué edad tenés vos? Con los barbijos viste que es muy difícil. ¿Qué edad tenés? También sos muy joven. 29 también, igual que mi compañera. 29, son muy jóvenes los dos. ¿Sos papá? ¿Sos tío? Yo sí. Soy papá, tengo una hija de tres años. O sea que bueno, me imagino la situación después llamando a tu pareja o a tu familia para contarle. Cuando lo viste a él, porque creo que ver a la nena pidiendo por su mamá y que le den de comer y demás, es súper conmovedor. Pero verlo a él debe ser fuerte, ¿no? Ver al tipo que se la llevó, que no sabés qué hizo con ella. ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cómo te sentiste? Automáticamente lo agarré y lo saqué de la bicicleta, lo revisé, que no tenga nada encima que pueda lastimarme y lo exposé. Y tenía impotencia, pero bueno, hay que controlarse y lo subí arriba del móvil. ¿Cómo es eso cuando uno tiene impotencia? Porque yo hoy me peleaba con el abogado, pobre el abogado. Me peleaba con el abogado de Maya porque estoy por momentos enojada, ¿viste? Como todo el mundo, con los políticos o con el show que se monta alrededor de todo en general. Y la verdad que tanto la vecina Marina, como ustedes dos, como la gente del Garra Janahora, es la gente que... y el pueblo, que estuvo ahí, que difundió las fotos, también los medios. Pero ¿cómo es? ¿Cómo un varón, que su labor es policía y tiene que esposarlo, te agarra ese instinto de macho de decir, lo que hago a trompadas, viste? O sea, se llevó una nena de siete años, viste. O sea, ¿cómo te contenés? Porque calculo que es la primera vez que te pasa una cosa así de carácter mediático además, ¿no? Sí, de carácter mediático sí, pero bueno, hay que contenerse y pensar en frío. Esto es un trabajo y el masculino tiene que llegar bien para... ¿Qué te decía él? ¿Él decía algo? ¿Él hablaba? ¿Él no decía nada? ¿Él se dejaba esposar y nada más? ¿O qué decía? Yo lo reduje, lo revisé, lo esposé, lo levanté y lo subí arriba del móvil. Y en ningún momento manifestó nada ni dijo nada. ¿Cuánto duró la escena? ¿Y cuánto sentís que duró para ustedes dos? Se lo pregunto a los dos. ¿Fue eterno? ¿Pasó volando? Sí, fue, entre todos fue bastante eterno, digamos. Eterno. Fue rápido. Fue rápido, sí. ¿Muchos nervios? La situación fue rápida, pero... sí. Sí. Cuando la ministra... es una pregunta incómoda, de las incómodas pueden no contestarla. Cuando ustedes hacen su trabajo, recién conversábamos también con la vecina que llamó el 911, que vio al sospechoso, después nos contaba que se entera que la nena está en el canasto atrás. Y escuchan que la ministra de Seguridad de la Nación dice que se enteró por tele. Es raro, ¿no? Porque ustedes le ponen el cuerpo y el alma cobrando sueldos seguramente bastante escasos y entregan la vida y salen todos los días a jugársela, pase lo que pase. Cuando escuchás que la ministra de Seguridad se entera por televisión de esto, ¿qué se te cruza por la cabeza? La verdad que no tenía conocimiento de lo que dijo la ministra de Seguridad. Porque desde ayer que estoy trabajando y no pude ver nada. Es más, terminamos alrededor de la una de la tarde y de ahí me fui a mi casa a comer algo, a bañarme y bueno, ahora volví para la entrevista. Pero no, desconozco lo que dijo la ministra. ¿A qué distancia estaban cuando les avisan que aparece este sospechoso, este señor con la nena? ¿Dónde estaban? ¿En cuánto tiempo llegaron? A unos 400 metros. Nosotros estábamos yendo una alarma, en realidad que nos pasa el 9-11, y nos intercepta el camión y nos informa que había visto la bicicleta con el masculino y una caja. Que recién había pasado por la esquina, así que hicimos dos cuadras y ya visibilizamos la bicicleta. Y ahí dobló la derecha sobre calle Las Heras y ahí lo interceptamos. ¿Y él no decía nada? No, lo único que dijo cuando lo subo al móvil, que lo traje acá para la dependencia, le digo, no sabés que te están buscando todo el país, le digo. ¿Hace tres días? No, no sé nada, me dijo. ¿Y le creíste? ¿Estaba totalmente al margen de todo? Sí, puede ser. Si dijo la verdad o no, no lo sé, pero lo dijo muy tranquilo. Son tres días sin volver, digo, bueno, ahora nos va a contar el abogado, ¿no? Pero digo, estamos hablando de un personaje absolutamente marginal. ¿Les puedo preguntar cuánto cobra un policía, cuánto cobran ustedes? Es una pregunta indiscreta, pero quiero saber cuánto cobra la gente que sale a defendernos todos los días, que sale a la calle a jugarse la vida por todos nosotros. Y hoy en día estamos en 50.000 pesos. ¿Y ustedes tienen un chaleco? O sea, están protegidos. Vos me decías que tenés una hija. Sí, sí, todos tenemos chaleco propio. ¿Chaleco propio? Sí. ¿Qué les pasa a la mañana cuando salen de sus casas? Porque viste que hoy el policía calcula que cada vez que tiene que o disparar o proteger a un ciudadano, lo tiene que pensar varias veces porque el que va en cana es el policía. Viste que así también nos sentimos un poco los ciudadanos, bastante desprotegidos. Entonces la pregunta que les hago a los dos es, cómo están mentalizados, cómo salen a la mañana, cómo se despiden de sus mujeres o maridos o madres o familia, porque ustedes, como nosotros salimos a la calle y nunca sabemos, pero se supone que ustedes salen a salvarnos a nosotros, esos segundos en los que tienen a un delincuente enfrente tienen que pensar en cuánto tiempo, si disparan, si no disparan, después los que tienen los juicios y los que van en cana son ustedes cuando quieren defendernos de los delincuentes. Sí, pensar, tienes que pensar en un segundo todo. Podés perder la vida, podés perder la libertad, podés perder el trabajo o puede salir bien el procedimiento. El que está en policía es porque le gusta, si no, se tiene que ir. Se lo pregunta tu compañera también, porque cuando fueron al inspector Roldán y cuando la policía salió a reclamar que les aumentaran sus salarios, yo pienso cuánto cobra un docente, cuánto cobra un policía y digo, qué mal estamos, porque la verdad que creo que la canasta, ¿cuánto es? O sea, 50 y pico... 54 mil pesos, cobran 50 mil. No sé si alquilan, si tienen casa propia. El otro día veía que mataron ya a un oficial retirado y lo dije acá y yo veía la casa en la que ese oficial retirado vivía y yo dije, este tipo debe tener hasta miedo de ir a su propia casa. y lo mataron para robarle. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué localidad? Somos de acá de Luján los dos. De Luján los dos. ¿Y se sienten seguros cuando vuelven a su casa? ¿En qué volvés a tu casa? ¿Cómo se mueven? Bueno, a mí por lo general me vienen a buscar mi esposo. Tu esposo. ¿Y en el caso de tu compañero? Yo tengo vehículo particular. Me movilizo mi vehículo. ¿Y tenés miedo cuando vas por la calle, llegar a tu casa, mirás para todos lados, como nos pasa a todos nosotros? Vivas donde vivas, hoy tenés que mirar para todos lados. Sí, creo... Creo que estamos todos iguales. Más allá de que uno sea policía, está expuesto a todo. Siempre uno mira para todos lados, está atento a los movimientos. Es una cuestión de seguridad de cada uno. ¿Cómo creen que va a terminar el día de hoy, cuando lleguen a sus casas? Fueron dos de los héroes del día, unos cuantos. Agotados. Agotados, ¿no? Te vas a desplomar. Pero felices. Pero felices. No imaginaron que iban a ser los que iban a encontrar a este personaje y a la nena. La verdad que para contarle a los hijos, a los nietos, un caso que tuvo en vilo a todo el país. La verdad que los felicito. Les agradezco en nombre de los argentinos, en nombre de la familia. Porque la verdad que estuvimos todos rezando. Los que somos muy creyentes rezamos mucho. Para que aparezca... Ayer, mirá, les cuento esto y ya los despido. Ayer cuando se fue Chiche, nos quedamos hablando, Chiche Dualde, de que presentía cada uno. Y yo dije, yo creo que va a aparecer. ¿Vos están viendo? Yo dije, había algo, no sé, siempre te podés equivocar. Sentía que iba a aparecer con vida. Y la verdad que fue la mejor noticia de la mañana. Dejar a tu hijo en el colegio y ver que Maya apareció con vida es hermoso. Los felicito, les agradezco. Felicitaciones a los dos por dar tanto amor al prójimo y por ser tan empáticos con la gente que más los necesita. Después de ir algo al oficial, digo, este es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Para ambos, felicitaciones. No los reconocemos. En su justa medida. Sí, hay que pedirles disculpas sociales por eso. Porque les estamos pagando un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza. En ellos, a todos los policías. A todos. Y yo digo, la imagen que se lleva la gente a la casa es, digo, de abrazar a esa chica, a mí me emociona. Sí. Dame la mano, Ataglia. Hermoso, hermoso. Gracias, los felicito. Gracias, Rubino. Gracias a los tres. Y a ustedes, la verdad, que todo nuestro respeto. ¿Me puede decir algo, Viviana? Sí, por supuesto, lo que quieras. Es tu programa. Es Rubino con vos. Vos, fijate. Qué grande que sos. Escuchame una cosa. No, vení, Gaby. Vos, fijate, fijate que hoy la nena va a dormir en una cama. En un hospital, pero en una cama. Esta nena hace años, años que duerme en el piso y hoy va, debe estar feliz porque va a dormir en una cama. Y, ¿sabés lo que me decía un investigador hoy? ¿Sabés por qué la nena no se reviró o no pidió por su mamá? Porque, digamos, si tu hija no permite a mi hija, se va y tiene que dormir en un piso de tierra. Lo primero que hace es extrañar, llamar a su mamá o a lo que sea. Porque la nena estaba acostumbrada. La nena estaba acostumbrada a dormir en el piso. A lo peor. Y fue a dormir a otro piso. No había diferencia. Gracias, Fabián. Un abrazo para vos y nuestras felicitaciones a los oficiales. Tenemos una información de último momento. Enseguida converso con Gómez Centurión y a pedir al abogado que se quede ya que no volvió a su casa. No vuelva. Información de último momento. Tiene que ver con el caso Maya. Ignacio está en el hospital Garraja. Te escucho, Ignacio. Buenas tardes. Hola, Iviana. Buenas tardes. Sí, confirmado. Maya queda internada esta noche, al menos hasta mañana, acá en el hospital Garraja. Recordemos que a eso de las dos y media de la tarde, luego de estar un tiempito en minoridad, vino para acá para hacerse las pericias físicas y también las pericias psicológicas. Estuvo presente una médica legista de la ciudad de Buenos Aires. También el Consejo de Defensoría de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, todas estas pericias que además son muy, pero muy importantes para lo que será. No solamente la consecuencia, la causa posterior, sino también el futuro de la propia Maya. ¿Por qué? Porque hasta mañana queda acá en el hospital Garraja. Pero mañana será el Consejo de la Defensoría de los niños lo que decida. Si es que va a vivir a un hogar, como tenemos entendido que algunas de las hermanitas de Maya están viviendo en un hogar. O si puede ir a vivir con su familia, sea con su abuela o también incluida su madre. Así que repetimos, Viviana. Esta noche Maya va a dormir en el hospital Garrajan. Se va a quedar internada. Está en una sala simple. Las causas que nos dijeron por las cuales se va a quedar acá notaron un cuadro muy grande de estrés. Un cansancio muy grande a esta chiquita. Hoy por la mañana estuvimos en Luján. 8.30 de la mañana ya llegó al hospital para hacerle una primera revisión física. Y en esa primera revisión lo que había notado, Viviana, era que ella estaba muy malnutrida. De hecho, lo primero que pidió es algo caliente para tomar. Le dieron un té. Después vio que un oficial de policía tomando un juguito pidió un juguito también. Le dieron unas galletitas. Y de hamburguesas. En ese mismo cuadro de malnutrición. Sí, bueno, eso después lo pidió. Era lo que le recordaba, ¿no? El hambre. El hambre hablando directamente. Bueno, Maya está acá en el hospital Garrajan. Después de estas pericias exhaustivas, ¿no? Más profundas. Y que insistimos, esto va a ser determinante, en especial la psicológica. Para ver cómo avanza la causa. Si hay un agravante en la modificación de la carátula contra Carlos Zahán. O si también el futuro de la carátula... ¿Sabés, Ignacio, cuál es la carátula actual? ¿Cuál es la carátula actual? Le pregunto a Ignacio, al abogado, a Dragani. ¿Cuál es la carátula actual ahora? ¿Qué se sabe? Hoy la carátula es privación ilegítima de la libertad. Ilegítima de la libertad. Así es, pero vamos a ver si le indagan. Como hablábamos recién con el doctor y acá en la mesa. Por, únicamente por ese delito. O si se determina que hubo abuso sexual en alguna de sus formas. El agravante del 119. ¿Y qué cambia el hecho? Lo que decía recién el oficial, ¿no? Que no sabía que un país lo estaba buscando. O que la policía estaba movilizada buscándolo. Se sabe algo ahí, Ignacio, se sabe si la nena fue abusada por este señor. Digo, alguna información extraoficial que tengas de ahí. La vemos en esa foto con una remera de ese señor. ¿No? Como vestida con la ropa del señor. Vi que estaba el abogado con el teléfono. Vamos a preguntarle también ahora si tiene alguna novedad. Gracias, Ignacio. Seguimos con vos. Cualquier novedad, por supuesto, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Pasa la noche. Este es el tape de cómo comenzaba esto. Enseguida conversamos con Gómez Centurión. de toda la actualidad en un mano a mano hablando de todo esto. Lo hemos hablado muchas veces con Centurión. La verdad es que esto es tan profundo. Y la pregunta es, ¿por dónde arrancamos? Porque hace cuánto que venimos hablando que sabemos que esto pasa y pasa y se repite y se repite y se repite. Tengo la sensación, ojalá que no sea su... Que estamos hartos. Y que algo vamos a tener que encontrar para poder salir y pedir soluciones. Y los que se tengan que ir, que se vayan. Porque recién veían 50 lucas, 50 mil pesos cobran esos oficiales. 56 mil pesos es exactamente la canasta que define la pobreza. Por eso. Y ellos cobran 50 mil y salen todos los días a defender tu vida. Es una historia de dos pobres. Lo que pasó en Luján es la historia de dos pobres en contra de un indigente para proteger a otro indigente. Absolutamente. Mientras los que son ricos lo están mirando por televisión. Es horrible. Tenemos que pedir disculpas. Y son ministros. Hay que pedir disculpas. Hay que pedir disculpas. Así comenzaba el caso. Y ya conversamos con el abogado. Si tiene información de último momento. Y me siento a conversar con Gómez Centuria. 911, ¿dónde está emergencia? Hola, sí, buenas tardes. Disculpe que la moleste. Me la estoy llamando porque secuestraron a mi sobrina de acá abajo del puente. ¿En qué dirección? Este es Viseri, ¿no? De Lepiani y Mozart, señora. Estaba con la mamá. La mamá vive en situación de calle. Estaba con la nena. Un amigo de esa dijo que iba a ir a cirujar con ese. Aguárdeme, aguárdeme. Necesito ubicarla primero. ¿Usted se encuentra en capital o provincia? Capital. Bueno, ¿de Lepiani y cuál? De Lepiani y Mozart. Mozart y Lepiani, sería. Bueno, ¿y qué sucedió? Dígame. Lo que pasa es que mi prima vive en situación de calle. Estaba con la nena en la casa. Y vino su amigo y le pidió permiso para llevarla a dar una vuelta. Y no la trajo más. Se la llevó en bicicleta hoy a las 10 de la mañana. Y todavía no aparece. Hable más bajo, señora. ¿Quién se la llevó? Ay, disculpame. Un amigo de esa. Un amigo. Pero no sabe dónde vive. No sabe nada del pibe. Bueno, le pregunto, porque quedó pendiente, antes de ir con los oficiales, al abogado de la familia. ¿Cómo fue contarle a la madre que había aparecido su hija y qué le dijo en ese momento esa mamá? Bueno, fue así ayer cuando yo vine por la abuela, no por la madre. En un momento la madre, uno le decía una cosa, otro, otra. Tenía la cabeza, la verdad, enloquecida. Yo la agarré y le dije, mírame, mírame los ojos. Confía que yo no me voy de acá hasta que no encontremos a tu hija. Haceme caso, vení, vamos. Te necesitábamos porque había que reconocer la bicicleta, hubo que trabajar. Bueno, yo te lo prometo. Entonces, cuando estábamos hoy en el centro de operaciones, que aparece la comunicación de que lo habían aprendido a esta lacra, va el ministro y el jefe de policía y me llevan a mí con ellos hasta donde estaba la nena para ver que fuera la nena, para avisarle a la madre, porque la madre había estado como hasta las 3 o 4 de la mañana recorriendo lugares y estaba durmiendo en la capilla, ahí en la iglesia, donde se había hecho el teatro de operaciones este. Entonces, cuando llego, estaba de un piojito. La nena me dice, no te lo puedo escribir, Diana, la vas a tener que conocer. De un piojito. Entonces le digo, ¿qué haces, piojito? Yo soy el abogado de tu mamá y de tu abuela, yo soy Fito. Hola, me dice. Entonces, y estaba esta oficial ahí y otra más. Y le digo, ¿estás con miedo? No, me dice. ¿Tenés hambre? Estaban las facturas ahí. No, no, me dice. Bueno, ahora la vamos a llamar a tu mamá. Llamo a la madre, la comunico, le ponen a hablar entre ellas, le dice lo mismo, hola mamá, ¿dónde estás? Hola, ma, ¿dónde estás? Te extraño, te falta mucho para venir. Entre ella y la madre, la madre empieza a llorar del otro lado, le digo, ya voy, hija, estoy cerquita. Bueno, se ve una situación ahí que emociona, yo me retiro, me corro un poco, quedan hablando ellas dos ahí por teléfono. Cuando termina, el piojito ya estaba mucho más relajado que había hablado con la madre. Le digo, mirá que yo tengo hambre, yo me voy a comer una factura de esta, ¿eh? ¿No quería una vos? Dice, sí. Y es la factura que cuenta ella. Entonces, ahí agarra. ¿Me da una pena lo que está contando, doctor? ¿Me da una pena? A mí... Me da mucha pena. Es muy conmovedor. Me tocó participar de eso y de ver a una nena en esa indefensión, pidiendo por la madre, o sea... Por esa mamá. Pero que la habíamos encontrado. Entonces, son las sensaciones que son encontradas. ¿No se revela eso? ¿Eh? ¿Tenés hijos? Sí, sí, tengo una nena de escena de 10. ¿Qué edades? 6 y 10. Y cuando le veas la carita a Maia, ¿no te revela eso contra todo lo que comprobás a diario? Más que nosotros, ¿no? Me pasó peor. Yo no soy pollerudo, pero soy casi de mi mujer. Y entonces, ayer, cuando yo estaba en el tema, me escribió, vida, por favor, encontrá a la nena. Como si yo pudiera... No sé, mi mujer debe pensar que yo tengo poderes especiales. Pero... Y por algo serás mujer. Hoy le puse, te lo cumplí, le puse hoy. Pero fue una frase que me dio vuelta todo el tiempo. Y por eso yo anoche me volví. Porque yo estaba convencido que iba a aparecer. Porque, Doc, si no lo hubiese descartado el primer día. Yo escuchándolo, perdón, yo escuchándolo al doctor, le tengo una sara envidia. Porque uno que trabaja... Yo al doctor lo conozco, trabajamos en causas emblemáticas. Yo trabajé en casi todas las causas emblemáticas de la Argentina. Tuve esa dicha. Y realmente... Y ahora estás en esta causa emblemática que es hacer este programa con nosotros. Sin duda. Esa es la que te metiste. Viviana con vos. Esa es la que te metiste, Draganisi. Y la realidad es que... Vivir esto. Tal cual. Que la profesión te permita vivir esto. Realmente que no es lo habitual en nuestra profesión, porque somos penalistas. Y a nosotros que nos emocionen los abogados, mucho menos, le digo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Y ahora te termino. Entonces cuando viene la madre, que baja la madre y la tía, ese abrazo que me dan cuando ellos bajan, que me abrazan, me dicen, cumpliste tu palabra. La cumpliste tu palabra y me abrazaban queriendo traspasarme cuando bajan del helicóptero. La última que te hago, y me voy con Gómez en tu dión, porque te preguntaríamos toda la tarde. Sí. Por supuesto que le dijiste a tu mujer si vida... No, hoy le dije nada. Pero cuando vos solo... Cuando te habrás imaginado que la situación podía ser esa o podía ser la peor. No, te juro que no. Nunca te lo imaginaste. Te juro que no estaba recontra convencido porque exponerse. Yo di la conferencia de prensa ayer a la noche. Hoy a la mañana hablé. Esto sale mal y te imaginas que hubiese sido catastrófico para todo el mundo, pero inclusive para el que habló. Yo estaba convencido porque no la había descartado el primer día. Entonces yo estaba convencido. No sé esas cosas que a veces... Al doctor, perdón. Es una pregunta corta. Preparame el tuit de Centurión que ya lo voy a poner. ¿Qué pasó el día lunes? Porque el día lunes la madre hace la denuncia a las 4 de la tarde. Si no era por los medios, si no era por la gente... La tía la hace, ni siquiera la madre. Yo llego ayer, te vuelvo a repetir. Sí, sí, lo sé. Pero la hace la tía. Pero perdieron un día. Se perdió el día lunes. Y perdimos el día posterior donde identificamos... Habían dado mal la foto y agarraron al homónimo. ¿Se acuerda que el día anterior se perdió otro día más? Otro desastre suelto por la ciudad. Yo te digo en esto, Viviana, que de verdad... Yo sé que puse mi granito de arena de que esto, el día de ayer, logramos con un granito de arena que puse yo, con un granito de arena que puso Santilli, Bernie, los medios de comunicación que pusieron la montaña, que esta nena le escape al destino. Ojalá. Seguimos con el móvil en el Garrahan. Gracias, doctor. Le damos la bienvenida y vuelva cuando quiera. Que me encanta pelearlo, no sabe. Si vuelvo es para pelear. Si vuelvo es para pelear. Porque a mí me genera, como me dan ganas de pelear. Tenés razón, ¿eh? Es la ralde. Que nadie me esquina a salmuera. Cuando es de otro lo monta. Bueno, es de otro lo monta. Gracias, doctor. Mándale un abrazo grande al tíojo, como le dice usted, a la familia. Y ojalá que esa madre se pueda recuperar. Y que no haya mayas. Que la verdad que es una locura. Poneme el tuit de Gómez en tu gloria. Y ya me voy fuerte con él. Ahí está. Lo voy a ir leyendo. Le doy la bienvenida. Le agradezco un montón. Le pido, si me lo ponen en esta pantalla, así lo puedo leer mucho mejor. Si no, le pido a Bataglia que me lo lea. Apareció Maya con su secuestrador. Problemas drásticos requieren soluciones drásticas. No andar desperdiciando recursos extranjeros de género. Uf, cómo compartimos con Centurión. Y lenguaje inclusivo. Les importa solo la E. Díganme cuántos violadores menos caminan por la calle gracias a esos despilfarros. Centurión, gracias por estar. Gracias por la espera. Gracias por la espera. Lo quiero volver a leer. Problemas drásticos requieren soluciones drásticas. No andar desperdiciando recursos en talleres de género y lenguaje inclusivo. Pero, ¿qué te dicen cuando decís eso? Porque es políticamente incorrecto, pero es lo que yo pienso lo mismo. Y un montón de gente, por no decirte la mayoría, piensa que esos despilfarros en el Ministerio de la Mujer, los tachos de basura. O sea, para otro momento, ponele que todo esté bien, lo hacemos. Pero ahora no. Y pasa lo de Maya. Y vos ponés en un tuit resumido una realidad en la que estamos inmersos todos. Y que no la podemos elegir a veces. No, no, hay mucha gente que se da cuenta del problema. Acá lo que estamos viendo, Viviana, acá es que ocurren estas cosas. Cuando vos ves a un enfermo, lo que más dolor te causa son los síntomas. Claro. Pero no llegás a saber qué tiene. Entonces, todos estos que estamos viviendo hoy, los de Maya, los de esta chiquita, todo lo que estamos viendo son los síntomas de una enfermedad que está llevando a la Argentina ya a un sistema, a un estado de putrefacción. La Argentina está podrida, ya huele a podrido. Ya huele a podrido. Hay 40 años de acumulación de Mayra. El 70% de los chicos de la Argentina son pobres hoy. Argentina en los últimos cuatro años por primera vez empieza a encabezar los rankings de nutrición infantil. Todo el contexto de la marginalidad, pobreza extrema, situación de calle, Paco al alcance de la mano. Donde hay Paco es porque la cocina está a 30 cuadras, el rastro perverso de la fabricación de cocaína es el Paco. Todo esto es el producto de una clase dirigente política que ha destruido a la Argentina como peor que la bomba de Hiroshima y Nagasaki en una generación de Argentina. Y ahí está el cáncer del problema. Lo que hay que transformar es eso y nosotros no transformamos eso. Acá hay cosas que escuchaste. Después encontrás, en la televisión pública eran cuatro palos, no eran once. El movimiento Evita llevaba un palo y pico en el auto. Sí, pero ¿y qué les importan los pobres? Pero obviamente que no, son la fábrica de pobres. Usan a los pobres en nombre del Estado presente que es, en que han convertido al Estado, en la caja de pago de la política, en la ventanilla de la política. Lo que han generado es lo que se llama en ciencia política un Estado fallido. Un Estado que no puede cumplir sus propósitos básicos. Un Estado bobo. Ponele, en palabras comunes es exactamente eso. Sí, un Estado bobo. Cuando la ministra Fredrick, que es obviamente la hija del autopercibido subversivo Verbisky, que por eso está en el ministerio, te está diciendo... ¿Del autopercibido? Subversivo, si él mismo se declaran los reportajes... Me llamó la atención que puedan vacunar primero a este viejo subversivo. Cuando Fredrick pone ese tweet, ¿sabes lo que te está diciendo? ¿Sabes lo que nos están diciendo los argentinos? No es mi tema. Es un tema de Berni y de Santilli. Eso es lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque en este Estado... ¿Pero por qué dice eso? Es la ministra de Seguridad. No, bueno, pero en este Estado desarticulado, destruido, catastrófico, el problema de la seguridad del ciudadano es de la primera línea de seguridad, que es la provincia o el municipio... Aunque sea un caso que mantiene en vilo a todo un país. Absolutamente. Fredrick está para otras cosas. Olvidate. Pero para cuáles, porque no vi ninguna. Bueno, vamos a repasar. Para los mapuches autopercibidos que toman tierra, no está. Para las orgas piqueteras que toman propiedad privada, tampoco está. Ella debe estar todavía madurando para qué está. Por eso digo para qué está. Pero para los problemas de los ciudadanos no está. Es un problema de Berni que es de la política. Berni es un ministro de la política porque es de un gobernador de provincia y Santilli es otro ministro de la política. Así razonan los funcionarios. Entonces, la pregunta es para qué está. Y ella tampoco sabe para qué está. ¿Y para qué está? No cuida la frontera. No genera un modelo de desafío hacia el narcotráfico, hacia el delito organizado, hacia la trata de personas. No sabemos para qué está. Están como del lado equivocado de la vida, ¿no? Como del lado del... Bueno, para vos, para ellos están en la barra. Claro, pero para un ciudadano común es como... O sea, si yo, la verdad, soy la madre de Maya. Hoy me levanto y escucho que la ministra de Seguridad, si yo vivo en esa carpita, muerta de hambre, tomo Paco, mi hija no va al colegio... O sea, yo miro que la ministra me dice que se enteró por la tele que apareció y me vuelvo loca. Yo me vuelvo loca. Millones de chicos de la Argentina, hoy, gracias a la gestión del Estado en los últimos 30 años, viven esa situación. A ver, el caso de esta chica es un caso... Ustedes creo que lo han descrito muy bien. Se conoce porque los medios de comunicación lo levantan. Si ese día había, yo no lo permito, un terremoto, nadie se enteraba de esta chica. Uno, aparece, obviamente, por la gestión de los medios de comunicación, como decían recién en la mesa, un cartonero en la Argentina. Todo el contexto, ¿no? No, no identificado, indocumentado, no rastreable, como si fuera de Al-Qaeda tres días buscándolo a un flaco que andaba en bicicleta, con una chiquita. Entonces, esta es la situación de la Argentina. Ahora, todos esos son los síntomas. Podemos describir síntomas hasta que nos cansemos. ¿Cuál es la enfermedad? El modelo de valores por el que optó la clase política en las últimas tres décadas. Eso hay que cambiarlo. Si no cambia eso, no cambiamos la Argentina. Berni dijo que sentía, en la conferencia, que sentía vergüenza de ser peronista, digamos, ¿no? Con esto que pasa. Porque se habla tanto de la igualdad. De la igualdad, de la igualdad. Y yo me pregunto de qué igualdad estamos haciendo. Bueno, lo vienen disimulando hace 30 años que sienten vergüenza de esto. Lo disimulan muy bien, hace 30 años que lo disimulan, digamos. A ver, se refritan en los sucesivos gobiernos. Berni fue ministro de seguridad, o secretario de seguridad de Cristina, y ahora vuelve de nuevo a la función pública. Entonces, tanta vergüenza no le debe dar. Porque lo que entienden es que esto es un costo asumido de la política. Las Mayras, los millones de Mayras que hay en la Argentina, como decía el abogado, muy buen dato, hay 1.500 chicos denunciados, con lo cual debe haber cerca de 10.000 perdidos. En manos de la trata, en manos del robo de órganos, en manos de lo que se te ocurre en la Argentina. Pero es el costo asumido de la política detrás de otros valores. De los valores como el aborto, la ideología de género, los hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires tienen planes de hormonización para aquellos que a los 7 años dicen quiero tener otro sexo. Argentina... Pero, ¿y qué nos pasó? Bueno... ¿Qué nos pasó? ¿Qué preguntan en el mundo? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Lo hemos conversado mucho, Juan. ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó que estamos pendientes de cosas que realmente al ciudadano común no le aportan? Es como si trabajaran para una minoría, para... Yo respeto todo, pero lo que digo es, hay prioridades. Es como en una casa. Es obvio que trabajan... Vos tenés prioridades. Pero es obvio que trabajan para una minoría, Viviana. ¿Por qué trabajan para una minoría y dejan a toda la sociedad? Porque son lobbies. Porque esto es un mandato que reciben, es un mandato global que reciben. Ahora, esta discusión de la hormonización en Suecia les puede parecer simpático a los suecos. Pero en la Argentina, que se ha transformado en Calcuta, no tiene lugar esa discusión. Gobiernan para minoría, no gobiernan para el 70% de... ¿Y cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? Pero, obvio, tienen 22 millones de secuestrados rehenes del sistema político con planes y subsidios. Ese es el modelo. Un Estado que avanza significativamente sobre la sociedad. Te dice qué tienen que aprender tus hijos, cómo tienen que ser educados moralmente tus hijos, cómo tienen que hablar tus hijos. Te dicen todo lo que tenés que hacer. Avanzan significativamente sobre la renta, empobreciendo a la sociedad. Bueno, Mercedes Morán te dice cómo tenés que hacer en la cama también con alguien que te gusta. Es una locura. No, no, sí, sí. Un tuit que el otro día leí, que me impactó y que arranqué mi editorial con eso. Porque, digo, ya es adoctrinarte ya a niveles demenciales. O sea, cómo tenés que acostarte con una persona que te guste y qué te puede hacer el señor o la señora. O sea, como ya decís, pero algo más me querés explicar. El guaje único, pensamiento único. Pensamiento, discurso único. Estás afuera de ese modelo de pensamiento social marginal. Esto es lo que han originado. Discurso único. Y que han originado el catástrofe de la sociedad. ¿Quién es la sociedad? Eso se tienen los millones de manifestaciones. ¿Es la destrucción de la familia también en un punto? Es obvio. Aborto. ¿Cuál es el modelo? Falta de la eutanasia. Digo, ¿hacia dónde vamos? Claro, porque ¿cuál es el modelo? Este modelo lo que necesita es una persona sola que no tenga intermediación entre esa persona y un Estado gigante que le dice todos los días lo que tenés que hacer. Entonces, todas las sociedades intermedias han sido arrasadas. La familia, los clubes de barrio, las sociedades de fomento, los clubes de fútbol. Todas son agencias del Estado mantenidas por el Estado y son del Estado. Y bajan líneas del Estado. Entonces, este es el modelo. Si no transformamos ese modelo... ¿Y cómo hacemos? Hay que meterse en el barro. Yo lo decía hoy. Hay que meterse en el barro de la política. Hay que meterse en el barro de la política. Pero es un barro, es un enchastre. Ah, no, es una cloaca, obviamente. Es un enchastre. Para escapar la cloaca hay que meterse en la cloaca. Claro, pero ¿cómo haces para no salir lleno de mierda, digamos, sabiendo que te metés en la mierda y poder hacer algo? Porque yo digo es... Yo sé que meterse me meto, pero lo que digo es... Trabajar para... De hecho, laburo en un lugar donde me meto en la mierda todo el tiempo. Vos sos muy joven todavía, yo tengo nietos. No, no, ya cumplió 50. Pero lo que digo es... Trabajar para la generación... Ponerle que me meto en la mierda. Y estoy, porque el medio también es una gran mierda y yo trato de ponerle la verdad, mi verdad a lo que puedo. Pero lo que digo es... Hay que estar defendiéndose todo el tiempo. Es muy difícil. Te sentís muy solo por momentos. En la política, en el periodismo. Claro, pero digo... ¿Cómo hace uno? No, no. Uno avanza, pero... Si no callemos, y vos no tenés tantos problemas, no te va a ir tan mal. Si no callemos... No, ni loca, ni loca. Ya no se puede, es un camino de vida. No me peleas a mí como lo peleaste del doctor. No, no, ni loca. A mí me da miedo. No, no, porque sí. Porque a mí me da como mucha bronca, porque veo a esta chica y veo a los policías y veo a la gente que se toma el bondi y miro y miro y observo y digo ¿para quiénes laburan? Y pagamos un montón de impuestos. Pero el pobre, el pobre también los paga. No es que a ese se lo regale. A ese se lo paga cuando compra el paquete de galletitas. Y van a cambiar esto. ¿Cómo? Todo lo que tenés que hacer te mancha, te salpica, te corta. Esto es así. A ver, los padres de la patria les pasó exactamente lo mismo para armar este país. Tuvieron que sacrificarse, hacer las cosas que nadie quería hacer. Ahora hay que hacerlo porque si no, nuestros hijos y nuestros nietos la van a pasar muy mal. A mí hay gente, sobre todo de lo que se llama oposición del gobierno que dice no, porque estamos yendo para Cuba. Acá el problema es Cuba. Estamos yendo para el Congo, no para Cuba. Hablas de Macri, de los macristas. Hoy Macri presenta su libro como parte de, no sé si es un lanzamiento de campaña o qué. ¿Qué pensás de eso? Todos hacen un libro y después se lanzan, ¿viste? Sinceramente, Mauricio Macri, es como el método Cristina. Todos tienen derecho a escribir un libro. Sí, todos van a escribir. Está buenísimo. Pero lo de Macri hoy es como una especie de lanzamiento, ¿no? De campaña o de algo, no sé qué. De que algo inconcluso es el primer tiempo, o el segundo, están en el tercer tiempo. Yo creo que cuando uno escribe un libro lo que está, es haciendo una recapitulación del pasado, digamos. Es pasado Macri. Sí. Bueno, él creo que el libro está orientado a eso, no lo leí. Pero vos sentís que él ya fue como... Obviamente, tuvo su oportunidad. Ya la tuvo, pasado. Obviamente, claro. Claro, el pasado no vuelve. El pasado, la vida va hacia el futuro, las sociedades van hacia el futuro. Yo creo que en la Argentina nadie que se fue volvió, digamos, Cristina un poco volvió. Sí, es una excepción. Sí. Ahí medio en las sombras, pero... Creo que volvió a los cascotazos y está ahí buscando, pero volvió porque está buscando el futuro, su futuro de impunidad, de los hijos y demás. Pero no porque tiene un proyecto futuro. ¿Te desilusionó Mauricio Macri, Juan? No, no, el tema de la desilusión tiene que ver con la propia ilusión, no es el otro. No, bueno, claro. Uno tiene más expectativas de lo que el otro. se puede dar, bueno. Pero tenías muchas. Sí, bueno, todo, un equipo, se trabajó mucho. ¿Qué pasó? No, yo creo que es que la realidad es tan dura en la Argentina que tenés que tener una convicción muy fuerte para hacerlo. Muy fuerte. Esto que hablábamos recién. Todo te desalienta. Todo te desalienta. es muy inhibitorio, es muy expuesto, es peligroso desde todo punto de vista, tu familia, todo el contexto es muy duro. ¿Quiénes te bancaron en su momento cuando tuviste que bailar con la mafia en el gobierno? Lilita. Lilita me bancó conociéndome muy, muy poco, creo que me había visto una vez, pero conocía qué era lo que estaba pasando, algunos, muchos funcionarios sueltos de muchos lados que me conocían personalmente. No, me bancó mucha gente, mucha gente. ¿Y ahora qué querés hacer? Bueno, ahora vengo armando un partido. En los últimos tres meses hice 8.500 kilómetros. Todo el sur de la provincia de Buenos Aires, la pampa de punta a punta. Acabo de volver hace dos días de Tucumán, Salta y Jujuy, terminando de armar el partido. Tengo el partido armado en la provincia de Buenos Aires y ahora voy como primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por no. Cuando escuchás que Kreplak dice que el lunes la provincia se queda sin vacunas y creo que Larreta dijo que el sábado se quedan sin vacunas. Bisotti no aparece después de la renuncia de Ginés. Apareció Bisotti, tuvo COVID, desapareció, no habla ella, no habla el jefe de gabinete. Hoy creo que estaba Infran en casa de gobierno, hicieron Zoom con los gobernadores para ver los protocolos nuevos y demás. Digo, la gente quiere su vacuna, no se la dan. Decían que había un montón, todo es confidencial, no sabemos ni cuánto pagaron las vacunas. Dicen, no hay más vacunas pero no sabemos cuántas son, si son 100, si son 5.000. Digo, ¿qué hace la gente frente a esa respuesta que le da el Estado? no tengo vacunas, jodete. No, pero ha sido un paso para atrás. No se encerraron ocho meses. Uf, la economía se fue al demonio. Dijeron que la solución del mundo eran las vacunas, cosa que tiene un valor, no tiene un valor absoluto en sí mismo. Tercer paso, dijeron, el Estado es el único que compra vacunas, acá no compra más nadie vacuna. vacunatorio VIP. Las obras sociales no pueden comprar vacunas, las prepa no pueden comprar vacunas, la vacuna que hubiera solucionado descentralizado para dejar el sistema vacunatorio a las personas que más lo necesitan y que no tienen otra forma de solucionar su problema. Con lo cual, olfateás que acá no había un problema de salud sino un problema de licitaciones. El único que compra acá soy yo. Y detrás de eso no lo pueden responder. Arrancaron diciendo que las Fuerzas Armadas iban a ser el sistema de distribución. Todo lo que hemos visto desfilar alguna vez el ejército por el 9 de julio sabe que las Fuerzas Armadas no tienen sistema de frío porque en su logística no hay nada que tenga cadena de frío, digamos, de ese nivel. Bueno, terminó obviamente en un correo privado con una licitación bastante cuestionada. Todo este modelo es trucho y lo que van a generar es truchada. El ciudadano no espera otra cosa. No espera la respuesta del Estado argentino o del Estado sueco. Cuando te dicen te van a vacunar la gente mira y dice bueno, vamos a ver si no vacunas. Pero no hay demasiadas expectativas. Por eso es que hay que despertar las expectativas en la gente. Por los impuestos que paga, por los derechos que tiene, por los valores que tiene que sostener la gestión del Estado nacional. Y yo no estoy hablando de este gobierno. Estoy hablando de este gobierno del anterior, del anterior. Estamos hablando del sistema. Como decía el doctor, el sistema está podrido, está descompuesto. Y si no se interviene sobre eso, si no... Argentina es un país que está... La sociedad argentina está en pánico por su futuro. Está absolutamente entregada al delito. El Estado no puede controlar la delictualidad de la Argentina. Un país desintegrado desde todo su punto de vista, desde las comunicaciones hasta en su forma de vida. La situación en la Argentina es muy grave. si esto... En esto no hacemos una intervención desde la política. Obviamente que yo decidí hacerlo desde la política, pero vamos, desde la política, desde la cultura, del periodismo, de diversos lugares. Pero no ya politizando el tema, si es este gobierno, si es Mauricio, si es Alberto Fernández. Es lo mismo. Lo que hay que hacer es una transformación profunda del sistema político. Le quiero preguntar, Bataglia, sobre las vacunas. Que tenés información antes de irnos al corte. Eduardo, la información, lo más próximo es que mañana llegan vacunas de Rusia. No se ha especificado y esta es información, como bien decías, que debiéramos tener, ¿no? Los ciudadanos. ¿Qué cantidad de dosis van a llegar a la Argentina? Quizás no lo están informando desde Rusia, pero lo concreto es que hay un vuelo que llegará mañana de las líneas argentinas que traerá, se estima, 500.000 dosis. ¿Qué alcanza para qué? Bueno, para vacunar a una porción de los grupos de riesgo que todavía no han sido vacunados. ¿Alcanza para el resto de la población? Hoy, mira, un médico me decía el grupo que va, el grupo etario de 18, 59 años, sin enfermedades, digamos, crónicas, va a ser vacunado el año que viene. O sea, no hay chances a este ritmo de vacunación y con las dosis que están llegando al país que se ha vacunado ese grupo etario. ¿Te vacunaste? ¿Te vas a vacunar? ¿Te vas a vacunar? ¿Te vacunaste? No, no. No me vacuné, no sé si me voy a vacunar. No sabés si te vas a vacunar. No, no. Hola, Viviana. Lilita. Ay, yo tampoco me voy a vacunar igual que Gómez Centurión. Quería aprovechar para saludarlo, digo, llamé por teléfono al canal. Ustedes saben que yo lo respaldé a Gómez Centurión cuando tuvo ahí un conflicto con la aduana. ¿Está? Yo fui y saqué la cara por él, digo, y dije, tengo el deber de no dejarlo solo, recuerdo que dije ese día. Claro, él no sabía si agradecerme o asustarse, porque, digo, que venga yo a respaldarte es un tema, viste, a muchos, pero la verdad que nos llevamos tan bien después charlando y conversando. ¿Ustedes se acuerdan el día antes de votar Alberto se juntó a tocar la guitarra con Santa Blaya que dijo que habían tocado Mañanas Campestres? Yo también me junté con Centurión a tocar la guitarra el día anterior de votar, tocamos Mañanas Castrense, me acuerdo, ¿no es así? La hora de la pasamos también en ese tiempo, ¿qué va a ser? Gracias, Lilita. ¿Qué pensás de Lilita hoy? Hace mucho que no la veo, me parece que Lilita es una persona muy valiosa en la política, tiene un valor cívico y un valor personal que lo ha demostrado, me parece que obviamente es uno de los actores del armado de Cambiemos en su origen después junto por el cambio y me imagino que debe estar pensando cómo se reactiva eso, hoy yo la veo que está discutiendo la situación de la provincia de Buenos Aires, denuncia a los propios armadores políticos de Cambiemos que pautan las listas con el kirchnerismo, me imagino que debe estar muy dolida por todo esto. Hacemos un corte pero te quedas con nosotros unos minutitos más y ya que venimos con Gómez Centurión y con la mesa y con el equipo, gracias por acompañarnos, ya venimos. Enseguida te seguimos informando con nuestros móviles y el caso Maya, vos sabés que seguíamos hablando en el corte con Gómez Centurión, todo lo que hablamos en el corte y lo que venimos hablando y lo que venimos conversando, tengo como una pelota en el estómago, esto que decíamos, que todo huele a podrido, que todo huele a podrido, ¿qué vas a llevar al Congreso? Hablame de las dos vidas, ahí empezamos a tener un vínculo más entrañable. Llevamos varios proyectos al Congreso que a nosotros nos parece que son proyectos, la política nos ha acostumbrado a discutir ideología, yo creo que lo que hay que discutir en la Argentina son valores, porque la Argentina tiene que ver con valores fundamentales. Totalmente. llevamos el proyecto que hoy está en www.firmanos.com.ar que es el proyecto de transformar cualquier metodología del aborto en la Argentina en adopción prenatal. ¿Por qué? Porque ya hay un fallo en el paso de los libres que ya sienta jurisprudencia sobre el tema igual que el fallo falde. Llevamos proyectos que tienen que ver con la generación de empleos, llevamos proyectos que tienen que ver con la ley laboral y nosotros estamos ya discutiendo en este escenario que el Estado argentino no puede contener la delectoralidad, nosotros creemos que hay que ya trabajar sobre las penas, claramente. Hay que subir el nivel de punibilidad de algunos delitos como todo lo que tiene que ver con asesinos y violadores. Con lo cual estamos analizando claramente la posibilidad de presentar un proyecto que tenga que ver con la pena de muerte. ¿Con la pena de muerte? Sí, sí. ¿Cuál es el razonamiento? Si el Congreso votó la pena de muerte para un niño que no está imputado en ningún delito, que es inocente, que además no se puede defender, que no tiene ningún modelo de defensa, ¿cómo puede ser que nosotros no debatamos en la Argentina la pena de muerte para asesinos y violadores con un debido proceso y con todas las calidades de las defensas institucionales que están garantizadas? ¿Por qué? Porque la ley del aborto lo que ha traído es un cambio sobre el concepto de la sociedad sobre el derecho de la vida. Entonces, nosotros lo que decimos es por qué se puede discutir esto y no se puede discutir realmente una sociedad que está en un acoso permanente del tema de la delictualidad, ¿por qué no se puede discutir el tema de la pena? Porque así que lo estamos trabajando, tenemos nuestro debate interno también, pero creemos que la sociedad se debe a ese debate porque tiene que ver con un modelo en donde ya de alguna manera todo esto también queda un poco lo que tenemos que ver es si la Corte Suprema rechaza o no debe haber por lo menos 50 denuncias en la Argentina sobre la inconstitucionalidad de la ley del aborto. Si la Corte rechaza esas causas el valor de la vida cambió en la Argentina. Gracias, Juan. Me encanta hablar con vos. Gracias a vos. Ojalá que la próxima vez que nos encontremos tengamos un diagnóstico más alentador de la Argentina. Las crisis son extraordinarias, Viviana. Son oportunidades. Absolutamente. Así es como lo ves. Sí, claro. No te cansás. No, para nada. Yo me levanté y estaba cansada de la Argentina y después dije no me puedo cansar. Esto recién empieza. No me puedo cansar ahora. No me puedo cansar ahora. Hace 14 días que estoy al aire acá. No me puedo cansar ahora. Pero decís la sociedad está empezando a desalentarse. Te vas como pero vas diciendo Dios mío. No, no, no. ¿Cómo puede ser? Desalentarse es perder el aliento es perder el aire. No se puede. No se puede. Prohibido, prohibido. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Gracias, Juan. Gracias a vos. Me voy a Madrid acá está ya Guillermo, nuestro cronista donde está detenido el secuestrador de María. Guillermo, te escucho. Buenas noches. Gracias, Juan. Guillermo, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches. En una celda Sí, Viviana, en una celda de, te decía, de aquí de la Superintendencia de Investigaciones Federales va a pasar la noche detenido Carlos, Carlos, el raptor de Maya, alias Pocky, así le decían en el barrio, en la calle, Carlos Andanz, aquí va a pasar la noche detenido. Fue traído alrededor de las 18 horas por efectivos de la Policía Federal hacia aquí. Él estaba detenido en la comisaría primera en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha, ahí se le hizo la revisación médica, legal, estuvo dialogando con un profesional y luego fue traído aquí en una caravana, Viviana, que vos sabés que no pasó por el barrio donde vivía Maya, sobre la autopista de Lepiane, que era el camino más directo. Tuvieron que hacer un camino alternativo para evitar cualquier incidente con vecinos, familiares o allegados a la pequeña. Entonces, dieron un rodeo, camino alternativo y toda la comitiva ingresó aquí donde, reiteramos, el secuestrador, el apropiador de Maya está detenido aquí en esta dependencia. Guillermo, tenemos información con Dragani. ¿Qué nos podés aportar, Juan? Sí, la información que tenemos es que justamente están esperando la jueza Galetti que esté en las pericias sobre Maya para, obviamente, en el día de mañana indagarlo y ver si lo indaga también por alguno de los tipos del abuso sexual como referíamos a él. Ahora es sustracción de menores y no se mueve de ahí hasta no tener los resultados de los estudios que se le hicieron a Maya. Es privación ilegítima de la libertad lo que habitualmente en la jerga se llama secuestro. Lo que sí, vamos a explicarle a la gente, el lugar donde está en este momento detenido Savans es General Paz y Madrid es un lugar de tránsito en el cual las personas que comienzan su estado de detención pasan por ese alojamiento y cuando recuperan la libertad también. Está en Lugano muy cerca de donde estaba Maya con su mamá y estimamos que mañana en las primeras horas de la mañana va a ser indagado. ¿Se puede dar un juicio acelerado? No, justamente lo que seguramente hablan de imputar es... ¿Abreviado? ¿Abreviado? ¿Qué sería un juicio abreviado? No, ¿Juicio abreviado? ¿Pero qué sería puntualmente un juicio abreviado? Un juicio abreviado es cuando ya se llega a última instancia y se pacta una pena con el fiscal técnicamente hablando. Lo que seguramente se están refiriendo es a lo que se llama flagrancia que es una figura estipulada dentro del código procesal que es cuando lo encuentran infraganti justamente en la comisión del delito. Pero esto no adelanta los pasos procesales. Se tienen que transitar porque si no se estarían violando los derechos de defensa. Entonces se va a transitar por la integratoria por el procesamiento apelación eventualmente y luego si se llega al debate oral correspondiente. ¿Y puede haber muchos atenuantes por el hecho de que parecía desconectado de la búsqueda y demás? El único atenuante que puede haber acá es la inimputabilidad por algún estado de alineación o semi-alineación. Para eso tiene que tener obviamente una insanía declarada. No necesariamente tiene que ser previa. O sea, a ver la pregunta que te hago como la gente que está en la casa es ¿él sabía lo que estaba haciendo? ¿Él sabía que se estaba llevando una menor? Tenía la dimensión de... Claro, digo, si estaba llevando una menor no se la llevó una tarde a comprar una bicicleta nueva o a buscar unas golosinas. ¿Él era consciente que se llevaba una menor de edad de 7 años por 3 o 4 días? Y si tal vez esto no aparecía en los medios el tipo se... O sea, digo, eso ¿quién lo puede responder? No, seguramente el abogado defensor de esta persona va a ir por ahí y ahí el juez tendrá que determinar a través de un perito si comprendía o no comprendía sus actos. Yo, Juan, te hago una pregunta como si estuviéramos en un... Y la contestá después del corte. En un café y en el barrio. Sí, la contestá después del corte. Mi pregunta es esta. Si le toca a un abogado bicho ¿en cuánto sale? No lo contestes todavía. Hacemos un corte y ya venimos con los últimos minutos de Viviana Compos. Bueno, a ver, lo decíamos antes. Enseguida hacemos el pase con Luino Baricio. Quedó la pregunta y la respuesta pendiente. Pero antes de eso meteme las tres placas porque según Creplac en la provincia se terminan las vacunas el lunes y en Ciudad dice Larreta el sábado. O sea, el que se quiere vacunar tiene un problemón. Tus encuestas, ¿qué dicen, Jacob? ¿Cómo está valorando la opinión pública el plan de vacunación de Rodríguez Larreta, de Fernández y de Kicillof? Vamos a ver primero el de Rodríguez Larreta que es el que estamos viendo ahí en pantalla. En términos positivos lo valora el 37% de la población, regular 21%, negativo 26% y no sabe no contesta el 14%. Alberto Fernández está bastante peor, bastante peor que Horacio Rodríguez Larreta. Solamente el 27% lo valora muy bien, el 9% regular, el 61,5% lo valora negativamente, hay 2% no sabe no contesta, es decir, 10 puntos abajo de la valoración de Rodríguez Larreta. y peor que todos está la valoración respecto de Axel Kicillof con 24,7%, casi 25% de positiva, es decir, 13% abajo de Larreta y 3% abajo del presidente, 9% de regular y 54,4% de negativa. ¿Qué se sabe de las vacunas? Dale más información, porque te digo, te quiero decir esto, así como me vienen a buscar a la puerta del canal para hacer denuncias que no hacen ni en la comisaría, también tengo un montón de gente sabiendo mi postura frente a la vacuna que me dicen estamos desesperados de saber que no tenemos vacunas, la gente está desesperada porque no se puede vacunar y dicen que las vacunas se terminan ya. Bueno, son cálculos que hacen en cada uno de los distritos, provincia, Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te dicen cuántas vacunas son las que tienen? Vamos a hacer un resumen, 500.000 personas, 500.000, 520.000 se han vacunado con ambas dosis, es decir, completaron el tratamiento. ¿Cuánto representa esto? El 1,2% del total de la población. En cuanto a las vacunas, ¿llegarán 300.000, 500.000 de Spunding mañana? Bueno, esas se suman para los adultos mayores que aún han sido vacunados y esperan para la próxima semana o para fines de marzo, a partir de la próxima semana? 3 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm, que no va para los adultos mayores, pero sí para docentes, personas de médicos y demás. ¿Para qué se reúne hoy el presidente con los gobernadores? Bueno, se reúne con los gobernadores para hacer una evaluación sanitaria de cómo está cada provincia porque siguen creciendo los casos. Digo, esta segunda ola de la que muchos infectólogos hablan que puede llegar en abril, puede adelantarse. Y quieren saber de qué manera se van a tomar las medidas urgentes que va a haber que tomar y la medida que se destaca entre todas es que se interrumpa el paso entre provincias. Es decir, no los vuelos hacia afuera, sino que se condiciona el movimiento dentro de la Argentina, algo que pasó el año pasado cuando ponían barricadas, ¿recordás? Cuando cada provincia resolvía de qué manera instalaba de acuerdo a su perfil sanitario las condiciones para ingresar con hisopado o no. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Viviana, ¿cómo estás vos? Acá, con un programa intenso, ¿cuánta intensidad lo que despertó el caso de Maya? ¿cuánta pasión? ¿Qué solidarios somos los argentinos? Hablar con los policías que los rescataron, la sensación de ellos dos, ¿no? De la mujer policía y del varón, contando el momento, el episodio, lo que sentían. Hablamos con la vecina que llamó el 911 y después hablábamos de Frédéric que dijo que se enteró por televisión y ahí nos agarró como un ataque de locura, ¿viste? Porque sentís que la empatía que tienen los ciudadanos que tenemos todos con este caso, como con todo lo que pasa en la Argentina, no la tienen a veces quienes nos gobiernan y es irritante, Luis, no sé qué te pasó a vos. A mí me tocó la radio, me agarró la radio, Pablo estaba llegando, estaba terminando su programa en Radio La Red, yo arranco a las 9 de la mañana así que nos agarró ahí, también nos pasó esto de empezar a hablar con Viviana, la prima, con la señora que llamó, con la señora que vive enfrente también, es que en todos los casos terminamos hablando de algo que es ¿qué país soñás? Porque eran todos ciudadanos de a pie que habían colaborado y todos decían cosas tan elementales, mira, contanos, contanos, Luis, la prima de Maya decía que tiene seis hijos, me decía ¿qué sueño que mis hijos estén comidos, que tengan para comer? O sea, yo me fui de Lugano 2, logré zafar de ahí y dio datos que eran tan impactantes que forman parte de las estadísticas porque cuando vos le pones nombre y apellido, por ejemplo, no hay noche en la villa porque se consume tanto Paco que están todos arriba todo el tiempo. Entonces, lo más común es ver a los Maya, a los nenes y nenas de la edad de Maya durmiéndose con un pedacito de sándwich en la mano, con las manos quemadas por el Paco, volados. Dice, esto pasa todo el tiempo. Yo zafé de eso, decía esta mujer que vive muy precariamente. Entonces, uno pedía seguridad, el otro podía comer, el otro pedía, que me impactó mucho de los ciudadanos, incluso clase media, la señora que salió a correr y que avisó la que estaba enfrente y que decían, yo quiero ya ni siquiera para mí, quiero para mis hijos. Yo decía, qué país injusto que una persona de 50, 55 años renuncie a la expectativa de tener una posibilidad mejor y diga, son mis hijos. ¿Cómo? Yo tengo casi 57. Yo quiero para ahora, como te pasa a vos y como le pasa a los chicos de la mesa. Entonces, hoy tuve la impresión, me voy a repetir con todos los muy buenos comentarios tuyos y de la mesa y de la gente de 24, de que era el fracaso, no de todos, porque a mí me hincha esta cosa, todos somos responsables, no para, para. No. No, viste. Cuando vos, todos somos responsables y nadie responsable. Fracasó la clase dirigente, uno de cada dos argentinos es pobre, el 60% de los chicos de la edad de Maya está en pobreza. Entonces, fracasó el Estado previniendo, fracasó el Estado no dándose cuenta, fracasó el Estado buscándola, la encontró una señora que salió a correr y que avisó. Che, la provincia, la nación, la ciudad, porque Lugano es ciudad, o sea, es la ciudad más rica con un presupuesto suizo. Digo, fracasaron las tres jurisdicciones y si un vecino, una vecina no lo ve, todavía estamos dando vuelta. Mamita, ¿no? Gracias a que los medios pusieron la foto. La verdad que, sí, es todo de gente invisible. Por eso, digo, son héroes estas personas que vos hoy hablabas, pero que alguien te diga esto, ¿no? Que en la villa pareciera que todo el día es todo lo mismo, porque los chicos no duermen, no tienen cama. Hoy, nos decía recién Rubino, ¿no? Fabián, que estaba con los policías, con los oficiales que la rescataron. Hoy duro en una cama por primera vez, Maya, porque está en el Hospital Garrahan. O sea... Hoy, mañana y un par de... ¿Y después? ¿Y después qué? Porque aparte, ¿viste? Es ahora, es el momento y después, ¿qué va a pasar con ella? Es impresionante, Luis. La verdad que hoy hablábamos también con Gómez Centurión. Hoy, y con el abogado de Maya, hoy yo sentía como un hartazgo en la gente, ¿viste? Como ese hartazgo de esto que decís vos. Estamos pidiendo poder comer, que los chicos no fumen pa, ¿viste? Como cosas... O sea, queremos soñar. Claro, queremos soñar con algo más grande, ¿no? Como pedir eso que debiera ser algo natural y normal. Y la verdad que nosotros como sociedad nos habremos equivocado muchas veces cuando votamos, pero la verdad que son los políticos los que tienen que hacer una gran autocrítica. Aparte, ¿viste? Yo creo que los grandes hechos de la historia nacieron de pequeñas cuestiones, de pequeños hechos. La primera, la segunda guerra mundial, detonaron por pequeñas cuestiones. Yo digo, esto, lamentablemente, la Argentina va a ser un hecho repetido que va a quedar pequeño en la historia. Ahora, si este pequeño, que no lo es, este pequeño hecho no sirve, casi se agarran a trompadas dos funcionarios, che, hoy. O vamos a contar con Rosario, con Nacho, con Martín, y vamos a ver imágenes que no se oirán hasta ahora. Eso es una vergüenza, eso es una vergüenza total, lo de Bernie con el secretario de Frederick, pero además, yo hoy miraba tele porque lo contábamos al comienzo, porque la verdad que es imposible no ponerte en el lugar de Maya cuando el oficial hoy contaba que lo primero que dijo fue nada, que pedía por su mamá, que tenía hambre, que sabía que hacía tres días que no comía, pero pensábamos, la ministra de Seguridad de la Nación puso un tuit 10 y cuarto de la mañana y lo borró Luis, se enteró por televisión, no podemos creer, hoy hablábamos con Edu, no podemos creer, o sea, como la ministra una vez más nos sigue sorprendiendo, ¿cómo te vas a enterar por televisión a las 10 y pico de la mañana si vos en el pase con Bilota ya sabían a las 9, a partir de las 8 ya empezaba a verse en los medios que la noticia era que podría estar en determinado lugar y que aparecía, digo, o sea, ¿qué se levantó a las 10 se dio un baño, puso la tele y dijo, y es más, yo la veo por televisión y ella le cuenta al periodista y dice, no, no, me enteré por televisión como si contara algo, ¿viste? y la periodista lo mira al periodista y le dice como, esto no es común, esto no es normal y ahí pasó, yo creo que nos acostumbramos a todo, nos acostumbramos, ahora quiero decir algo, la seguridad, porque después nos quejamos, la seguridad de la ciudad de Buenos Aires incluida Lugano tiene nombre y apellido y se llama Diego Santilli Horacio Rodríguez Larreta, la seguridad de la provincia de Buenos Aires tiene nombre y apellido y se llama Sergio Verne y Axel Kicillof, pues si no es muy difícil, para algunas cosas las provincias reclaman la autonomía, para otras las dejan de este lado, ahora digo, mi pregunta es, hoy, las fuerzas políticas empezando por el gobierno, los gobiernos que son los que tienen más responsabilidad, ¿no creen que tienen que aflojar con las épicas revolucionarias, con los dedos en alto, la complicidad del fondo, las fuerzas del mal, etcétera, y ponense a laburar en esto, digo, si yo fuera presidente, gobernador, y por el bien de la nación nunca lo voy a hacer, yo convocaría a los 10 tipos que más saben de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia y le dirían, mire chicos, ahora vienen las elecciones, esto lo sacamos de las elecciones, no jugamos con el tema de la seguridad, no jugamos con los pibes que se mueren de hambre, que se le queman las manos fumando Paco y que se duermen hambrientos y solo obnubilados por el Paco, con esto no juguemos, lo sacamos, vamos a hacer un plan en serio para los próximos 10 años, ganás vos, gano yo, pero de esto lo seguimos, digo, es tan quimérico esto que estoy planteando. Claro, porque la encontramos, la encontraron a Maya, pero el tema es ahora qué hacemos con esa Maya y con todas las Mayas, Luis, lo que vos contás del Paco me sorprende, yo lo he contado, vos sabés que cuando comencé a colaborar con comedores de la Matanza y con las iglesias y con los puras villeros y demás, un día pregunté, lo he contado, pero el público se renueva, diría Mirta, y pregunté que era como una especie de casilla con ladrillo, viste el ladrillo y el cemento, el ladrillo y el cemento y me dijeron, mirá, ese lugar es una sala velatoria porque a la gente acá pobre de la villa o del asentamiento se le mueren los chicos de 10 o 12 o 13 años por el Paco y un día descubrimos que no tenían ni donde velarlos, o sea que he visto muchos chicos y chicas y bueno, en el caso de la mamá de Maya ni hablar, que viven fumando Paco todo el día y que se le mueren los pibes de 10 años y que hoy estaban como dos adolescentes Bernie y Santilli haciéndose los mejores amigos y Bernie tratando de golpearse, o sea, era una estudiantina, ya cuando vos te quedás tranquilo de que Maya está viva, sana y salva, ahí decís, es una estudiantina, esto da vergüenza ajena, lo que sentimos nosotros como sociedad. Yo tuve oportunidad hace unos años de visitar dos villas de la Matanza, Puerta de Hierro y San Petersburgo, que son de los lugares más difíciles que hay, fuimos de la mano del padre Bachi porque si no, no se podía entrar y alrededor mío circulaban los nenes zombies por el Paco de la edad de mis hijos. Es tremendo. Y entonces me pregunto, Luis, en función de lo que decías vos, yo entiendo que hay culpables y que hay responsables, yo sí me pongo como ciudadano en el lugar de responsable, porque si todos nos asumimos como responsables, lo voy a decir de esta manera, nos empoderamos también con la función de poder cambiarlo, ¿no? Si no somos solamente víctimas. Y digo, y digo una cosita más, me da la sensación, me da la sensación de que hay una clase política que como no puede arreglar los problemas en serio, se dedica al onanismo intelectual en el que estamos sumidos hace muchos años. Pero yo, me celebro, Jorge, tanto lo que vos estás diciendo porque yo sostengo que hay jueces que son onanistas de academia, que buscan Finlandia o declaran a una gorila persona no humana creyendo que está muy bien que se ocuparse de los animales y todo esto. Pero digo, vengo de la ciudad de Rosario, soy de la ciudad de Rosario, en donde de paso se fue Marcelo Zahín, el compadrito ministro de seguridad que decía me voy a Buenos Aires unos días para que no me caguen a tiro en Rosario. Rosario es una de las ciudades más bellas que yo conozco porque es lógica, porque tiene río, porque la gente es increíble, porque es fruto de su propio esfuerzo y hoy está desesperada otra vez por el narcotráfico. ¿Sabes por qué no se abordó el tema del narcotráfico? Por obcecación del socialismo, es cierto, pero aparte porque el socialismo no era el gobierno nacional, el kirchnerismo lo castigaba y los rosarinos vivimos asustados con el tema del narcotráfico. Y lo que pasa en Rosario se repite en Puerta Hierro como decía Jorge. Mi pregunta es, ¿de verdad no les da impacto las mayas? En este caso salvada milagrosamente como para decir, pará, con esto no jodamos, paremos acá un segundo. Quieren jugar a la reforma judicial, a que todos los periodistas somos los feas, que jueguen, pero en el mientras tanto pónganse a laburar en esto en serio, porque es muy angustiante. Yo te digo que esta mañana no había quien pudiera hablar en la radio escuchando a esta señora de 23 años con un contexto muy personal, seis hijos sola en una villa que decía, ustedes no saben lo que es la villa hoy, esta noche, a donde los pibes, insisto, no tienen horizonte y el único modo de darse cuenta que no tienen mañana es fumar Paco por dos mangos afanando un celular para cambiarlo por unas cuantas dosis de Paco, quemarse las manos porque pierden hasta la sensibilidad de que se están quemando y quedarse ahí sentados como maya, en muchos casos sin la suerte de una vecina que sale a correr y avisa que la está viendo con este tipo. La verdad que uno piensa y además como mamá si la vida a partir de ahora va a ser ir al colegio, comer, lo que cualquier niño tiene que tener que es el derecho a una infancia feliz, normal. Hoy era muy impactante para mí, te juro Luis, y yo lo decía y soy reiterativa, pero le preparaba el sándwich a mi hija para ir al colegio y viste, durmiendo poco y la verdad que la besé, bajamos y apenas subí yo quería saber y además ayer una cosa que me acabo de acordar, mamá que estaba con ella en casa me dijo, Martina miró el programa por primera vez, aparecía, mamá por momentos le decía, bueno, Ana, no mires y a la noche me preguntó quién era Maya y cuando se durmió yo la besaba y yo pensaba, ojalá que mañana cuando me pregunte qué pasó con Maya yo le pueda decir que Maya apareció, que es lo que voy a hacer hoy porque yo pensaba qué difícil si le tengo que contar otra cosa porque es contarle el país en el que vive yo trato siempre de mostrarle la realidad por más cruda que sea acorde a su edad siempre pero Maya tiene la edad de Martina tiene siete años por eso cuando se habla de inclusión, de igualdad yo digo que no sea solo una letra y a veces me enojo con la realidad y me enojaba y después le dije al abogado que era parte también del show de la tele pero de verdad que por momentos Luis yo no sé cómo hace toda esta gente que vive en esas condiciones para no estar más estallada para no estar más fumada para no estar más sacada para no estar muerta porque de verdad que levantarte a la mañana y no ver un futuro un horizonte para vos para tus hijos para tus nietos es muy duro pero yo digo tiene que provocar una mira te invito ojalá Dios quiera yo te invito que a lo mejor empecemos nada no sé hagamos hay un funcionario que está viendo la tele entonces yo te digo mira hay un momento que si no te conmueve y que vos decís aflojo porque lo que estamos haciendo no le salió bien hay 50% de pobres 6 de cada 10 pibes pobres y podría seguir con la cifra y no estamos hablando de este gobierno estamos hablando de todos pero claro si no ahora te van a correr no por supuesto yo los invito si me permitís Viviana te invito a vos y nos invito si dejen de hacer lo que están haciendo todos dejen de hacer lo que están haciendo si esto que vas a ver ahora que es el momento en el que la enorme mayoría de los argentinos respiramos esta mañana no te conmueve como para patear el trabelero y arrancar de otra manera mira esto Viviana y mírenlo en casa toma la foto la cara desgraciado 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 llévenla al médico llévenla al médico gracias a Dios gracias a Dios yo no yo no yo vengo caminando desgraciado no tienes la cara del tipo la cara de ustedes no la cara ya mami ya ya gracias Dios gracias a Dios gracias hermano llegaron justo hey hey la cara vergüenza hoy hablábamos Luis con esos dos policías que cobran y me atreví a preguntarle cuánto cobraban 50 mil pesos cada uno arriesgando su vida y se sentían tan felices decían estamos agotados llenos de felicidad esta noche vamos a dormir la verdad que si esto nos hace reflexionar y patear el tablero como decías vos ahora está en el Garrahan y va a pasar ahí tal vez un par de días ahora Bataglia nos va a contar un poco más y tu equipo seguramente más vos sabés que cuando yo escribí dos libros y humildemente las regalías las doné al hospital Garrahan y y hay una habitación este que se compró con ese dinero se compró o se construyó no sé y y lo que te impacta es primero que los chicos que llegan ahí son tan pobres algunos tan pobres que que cuando ven un bidet un inodoro o una ducha no saben para qué es y les tienen que explicar porque no tienen porque no saben y a los armarios les sacaron les sacan las puertas los dejan abiertos como estantes porque hay niños que están en situaciones muy graves y se guardan la comida que sobra de lo que come su mamá que ellos tal vez no pueden comer y se la comen escondidas al día siguiente entonces al no tener puertas y tener solo estantes los médicos las enfermeras la gente el personal limpieza pasa y sabe que ahí no hay comida guardada pero cuando cuando vos vas al Garrahan yo he ido mucho y ahora no puedo ir tanto porque al tener una hija me es muy difícil pero he ido durante muchos años mucho tiempo y le mando un beso a Betty de la fundación Garrahan cuando vas no podés creer lo que esos chicos valoran una cama y unas sábanas limpias un platito de comida un médico que los acaricia o sea están resguardados en el hospital he conocido chicos con casos que no me podía despedir de la sala recuerdo a un chiquito con síndrome de Down que yo ni siquiera me daba cuenta porque era un bebé y nos abrazamos y me tocaba y yo lo abrazaba y cuando me fui me fui llorando y me dice Betty de la fundación Garrahan me dice ese nene vivió un mes más pero el que abrazaste antes que se lo veía mejor murió al día siguiente y después te cuento algo y con esto termino porque me voy a emocionar yo trabajaba en C5N y había una nena que necesitaba una prótesis y nadie se la daba y yo la empecé a pedir a pedir a pedir fuerte y empezaron a aparecer prótesis y prótesis y prótesis y después apareció la burocracia en el medio que ahí también es cuando te das cuenta que que también hay un negocio en todos lados y es un horror y no me voy a olvidar nunca esa mamá que me dijo que su hija vivió como 7 años más gracias a esa operación o sea que si le ponemos el cuerpo nosotros que somos ciudadanos de a pie que tenemos la posibilidad de tener un medio como no la van a tener los políticos Luis que tienen todos los secretarios tienen mini pymes o pymes para ayudar a esta gente empecemos desde acá en este humilde pase cada día o cuando podamos a involucrarnos más Luis yo estoy muy involucrada con lo que pasa tengo mucha empatía y a veces como le decía Centurión a veces me siento muy sola también porque pienso que desde la cocina de mi casa puedo hacer un montón de cosas y que ellos no las hacen y que la ministra hoy se haya enterado por televisión de que apareció Maya no es para mirar al costado el presidente debiera hacer algo con lo que pasó y con la ministra bueno vamos a comprometernos a hacer todos los días prometo que lo vamos a recordar y vamos a empujar por lo menos con la palabra para que esto suceda te agradezco mucho Viviana gracias Luis que tengas un gran programa hasta luego